Los resultados no se entregan a la Universidad de Costa Rica, ganando y cediéndole el último lugar a Carmelita. Carmelita es el último por ahora, pero con partido pendiente. El partido de Limón-Carmelita era vital hoy, pero la lluvia no lo permitió. El Santos cedió puntos en casa, perdió ante Guadalupe 1 por 2. El empate a 2 entre la Liga y Cartaginés, que los deja muy complicados para la clasificación. Y Pérez Celedón, que le ganaba a Limón para convertirse en el líder del torneo. Para las 5 de la tarde, Zapriza Herediano. Ya les decíamos, Limón contra Carmelita no se jugó porque la lluvia no lo permitió en el estadio Juan Gován de Puerto Limón. Vamos a las acciones rápidamente para hacerles todo el repaso y después ya irnos al Zapriza para ver cómo están las cosas por allá. Rápidamente el equipo Celeste habría marcado 40 minutos a Dier Camacho. Había marcado gol a fecha anterior y aquí lo vuelve a hacer el 2 por 0 para el cuadro Celeste. Se da en esta descoordinación defensiva. De Grecia y Gustavo Díaz al 49 ampliaba la ventaja. Ya sobre la hora, minuto 92, José Martínez apenas pudo descontar para el cuadro de Grecia que tiene 6 partidos consecutivos sin ganar en el torneo. Grecia ha cedido el primer lugar y sus maneras futbolísticas sin discusión han decrecido. Quien venía en plena crecida es el Santos, pero ayer paró en seco Guadalupe al cuadro guapileño. Randal Alvarado al 21 abría la cuenta, todo bastante alentador para el local hasta que llega a estar el borde tremendo y la intervención de Giovanni Arturo Campos al 52 para empatar el juego. Y en esta nueva jugada la pelota queda disponible y el cabezazo de Jason prenda sobra el esfuerzo defensivo del Santos y al 64 se marcaba el que sería el gol definitivo entre estos dos equipos. Nos vamos al estadio municipal de Pérez Celedón, bonita gramilla, bonito ambiente, estadio a reventar, bastante remozado, no solo en la cancha sino que también en las instalaciones del estadio municipal de Pérez Celedón. Y es que el Venegas hace un gran partido, aquí se aviva, encuentra la pelota, con su velocidad saca un centro, en ustedes donde arranca, como anticipa, como se gira, saca el centro para que el paraguayo Lauro Casal marcara el único gol del partido al minuto 12. Aquí vemos el penal que le cometen a César Elizondo, Pérez Celedón tuvo la oportunidad de ampliar su ventaja, lamentablemente Keylor Soto, quien regularmente es muy seguro, le dio fortísimo y le envió por encima y se desperdiciaba la oportunidad de ampliar la ventaja. Aún así, Pérez encontró las maneras para soportar lo que le ofreció el cuadro de San Carlos y mantener la ventaja de 1 a 0. Pero aquí, Jausel Wright estuvo muy cerca de propiciar el segundo tanto ante la buena arreventida en velocidad de Jekyll Venegas. 1 a 0, ganó Pérez, Pérez el líder. Y nos vamos al estado de Alejandro Morera Soto, donde los dos equipos repartieron un punto que pareciera les deja más complicados que nunca. Apenas se jugaban 58 minutos y Facundo Zavala, quien se estaba estrenando en la primera división, jugador del alto rendimiento alajuelense que fue utilizado en este partido, metió la pelota en propia portería. Y el cabezazo de Porfirio que encontraba cuero y la liga en 17 minutos lograba nivelar y tranquilizar un poco las aguas de un equipo alajuelense que empezaba a encontrar capacidad de respuesta a un rival que en todo momento le complicó. Ojo que la figura del partido fue Patrick Pemberton. Si no hubiese sido por Patrick Pemberton, este gol de Cavalcetto hubiese sido otro más del Cartagena. Pero fue simplemente el 2 a 1. Y en el cierre, en el minuto 93, 93 y Henry Figueroa a centro de Alex López logra cabecear y al menos empatar el partido. Sin embargo, el empate termina siendo un premio un poco valioso para la liga que ocupaba los tres puntos máximos siendo local. Entonces, Pérez Celedón es el líder con 28 puntos. 26 tiene el Zapriza. Zapriza para ser líder solo le sirve ganar. Si empata, no podrá pasar a los guerreros del sur. Y si pierde, ya veremos cómo aparecería Heredia en este grupo de seis. Porque en 25 se queda Grecia, en 25 se queda San Carlos, en 23 se queda la Universidad de Costa Rica o con la U. Es el único equipo que está jugando dos torneos. Está jugando el descenso y tiene opción de clasificar. Cartaginés se quedó en 19 y atención con Herediano. Herediano aparece en la séptima posición con 18. Si Heredia gana, se mete en los seis primeros y desplazaría a Cartago. Por eso es importante para el equipo Herediano. Y como lo decía Heredia, es como el que uno está manejando y ve en el retrovisor Heredia que viene apretando atrás y podría meterse a pelear por la clasificación. La Liga se queda en 17, 16 Guadalupe, 16 Santos, 15 tiene Limón y 7 Carmelita. Lo de Carmelita es importante verlo en la siguiente tabla. El Santos con su derrota, pues estaciona la oportunidad de alejarse. Sí lo hace Guadalupe a 39, 35 para Limón. El undécimo es la UCR y el último es Carmelita con 31 puntos. El último es Carmelita, partido Limón-Carmelita hoy era vital para ver cómo terminaba esa ubicación en la tabla. Pero habrá que esperar creo que hasta el 21 de abril para que este partido se pueda reprogramar. Y en el goleo no hubo mucho movimiento. Keylor Soto falló un penal. Francisco Rodríguez no jugó por sanción. Estrada por lesión y Rojas también. Esos son los goleadores de nuestro campeonato. Momento de irnos a la pausa. Así luce el estadio Ricardo Zaprisa. Ya estaremos contactando a Gustavo López, Felipe Castro, Claudio Sisha, Daniel Quiroz. A nuestro equipo de trabajo allá en el estadio Ricardo Zaprisa. Para que nos ofrezcan detalles previos al arranque del clásico del buen fútbol. Que usted va a disfrutar aquí en su Teletica Canal 7. Ya venimos. Bueno, cuando, no sé si estaremos con el estadio lleno. Lo que sí está claro es que el partido genera tremenda expectativa. Y aparte de eso, compañeros, hay algunos cambios en las dos nóminas que son bastante llamativos. Adelante. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todos los amigos televidentes de su Teletica. Aquí estamos en este frío. La verdad es que la temperatura aquí en San Juan de Tibás. Estamos acostumbrados al viento. Pero hoy está bastante frío. Además, ya vamos a comentar justamente algunos aspectos, Jorge. Como lo del estadio. Falta mucha gente aquí en Tibás para hacer un encuentro ante un rival tan encorado como el herediano. Felipe, buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Saludos para todos nuestros amigos televidentes. Y hay que ver si la gente llega a último minuto por acá al estadio Morado. En el cuadro tibaseño, cambios que llama la atención. Como la alineación titular. Donde va a estar Alejandro Cabral y Cairo Arrieta. En lugar de Juan Gusto Golovio. Que ni siquiera está en la lista hoy de convocados para el partido. Veremos si es un tema muscular lo de Golovio. Felipe. Y también Rubilo Castillo que queda hoy en el banquillo, Gustavo. Aquí para saludar a Maynor Escódez de una vez. Maynor, bueno, ¿cuál es tu circunstancia en este momento en el equipo? Que te vemos claramente que no estás con la formación de los titulares. Sí, no, bueno, hoy me tocó esperar. Son decisiones técnicas. Y este, el equipo está bien preparado para el día de hoy. Esperemos sacar los tres puntos contra un rival que no es fácil y mucho más en su estadio. ¿Y cómo te sientes justamente regresando a una casa? ¿Qué vamos? Yo sé que el profesionalismo te invade en este momento. Que defender la camiseta del herediano es un discurso que uno conoce. Pero supongo que siempre genera algo. Estar en un estadio que no es para nada ajero para vos y que ha sido parte de tu vida también. Sí, sí. Yo desde los 13 años formo parte de esta institución. Pero bueno, el presente es otro. Hay que respetar eso y contento con volver acá. Esperemos que, como te digo nuevamente, el equipo saca el resultado que es sumamente importante para nosotros. Ustedes le ponen ojo a la tabla, ¿verdad? Pierde Grecia. Creo que eso les conviene a ustedes. Creo que les conviene también que haya perdido San Carlos porque ustedes andan en busca de esos puestos justamente, Maynor. Sí, sí. Nos ha dicho a Fett que son 11 o 11 finales las que nos queda para como comenzamos el torneo. Hemos empezado bien esta segunda vuelta. Y hoy va a ser un partido sumamente difícil. Pero no es posible. Esperemos sacar los tres puntos y obviamente también con el de Dios les cuento que merece el rival. Gracias, May. A ustedes. Maynor, después de jugador del herediano. Voy a ir con Felipe en otro sector del estadio. Ricardo Zapriza. Y más adelante, Felipe. Gracias, Gustavo. Bueno, precisamente el plantel morado se acaba de ir ya a su respectivo camerino. Solo quedan los guardametas que están calentando acá. En el caso de Aaron Cruz, que será el portero titular. Y vamos a ver si terminan lo antes posible para poder conversar con el preparador de arquero. Adelante, Gustavo. Si no, un momentito aquí para tratar de hablar con Armando González. A veces que ya va para adentro, don Armando. Pero siempre es un gusto saludarlo a usted y darnos cuenta que está con el herediano. Es algo bueno para el fútbol. Con un hombre de tanta experiencia. ¿Desde hace cuánto ya con la primera división? Bueno, primero un placer y saludar a toda la afición. Ya tengo estos 15 días de estar trabajando con Javet y ayudándole al herediano aquí a salir adelante. ¿Alguna función específica? Porque usted tiene mucha experiencia en jugadores de liga menor. Ahorita me estoy incorporando a la parte de brindanos como asistente de Javet. ¿Y tiene alguna ocupación en equipos de liga menor o no? O nada más en la primera división. Solo en la primera división ahorita estoy con los de selecciones regionales y ayudándole ahí. Gracias, don Armando. Bueno, don Armando González, técnico, perdón, Rodríguez. Don Armando Rodríguez, técnico experimentado del fútbol nuestro. Sobre todo en ligas menores. Don Armando Rodríguez que desde hace 15 días entonces incorporado al conjunto de la primera división, Felipe. Sí, correcto. Es un conocedor de esos, ¿verdad? De antaño con una gran capacidad también en la dirección técnica, don Armando Rodríguez. Rodríguez aquí termina de calentar algunos, los dos guardametas del Zapriza. Roger se queda todavía ahí con el pequeño del alto rendimiento que también está con ellos. Se saluda con Miguel Segura. Vamos a ver si le puedo robar aquí una impresión muy rápida a Roger Mora, cuando está plenamente en el calentamiento del último guardameta del Zapriza. Roger, le puedo robar 30 segundos nada más muy rápido. ¿En qué se ha basado ese gran momento de Aaron Cruz y esa recuperación que hemos visto de él en todo aspecto, lo mental y lo físico y lo deportivo? La constancia, la disciplina, el profesionalismo que él tiene. El querer ser no uno más, sino uno diferente. Sus metas y sus objetivos personales. Y obviamente pues el trabajo diario que se ha hecho con él. El cariño, la pasión que se le ha dado también. No solo a él, sino a todos, pero en especial a él, pues porque él está de titular. Y es un gran tipo, es un gran profesional. Nunca, nunca cruza los brazos, siempre está de lucha, siempre trabajando, siempre luchando. Y eso ha hecho de Aaron que hoy se ha tomado en cuenta la selección y que está dando un muy buen rendimiento. Roger, muy rápido. Nada más, por el tipo de fútbol que practica el Zapriza, ¿se vuelve todavía más clave ahora la participación del portero Morado? El puesto del portero ha evolucionado mucho. El 80, 85% de las acciones del portero son con los pies. Son muy pocas con las manos ahora. Entonces, desde hace un tiempo para acá, desde hace bastante tiempo, 4 o 5 años, desde que ha evolucionado más tanto el puesto, se ha dado mucho énfasis al trabajo con los pies. No solo a los porteros de primera edición, sino a todos nuestros arqueros desde Liga Menor y que está dentro de la información. Gracias, Roger. Muy amable. Gracias a Roger Morado, el preparador de porteros del Deportivo Zapriza. Gustavo, cuando terminan de llegar todavía más aficionados, podemos decir que el escenario está un 65-70%, creo yo, de la capacidad. Sí, y ya nos informaba Marcela Trejos que ellos esperan hoy unas 17 mil personas aproximadamente, que vendieron cerca de 8 mil entradas, más lo de socios y todo eso nos daría un total, sí, de unas 17 mil personas acomodadas aquí. No se podía ir de nuevo para Bangladesh y venir a ver un partido. Ahí está Daniel Colintres, en cualquier momento vendrá a la gramilla, el excapital del Deportivo Zapriza, que quería disfrutar de este clásico. Hay que ir a la pausa ahora. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Y en breve regresamos aquí en la cancha de su teletica. Juega Zapriza y juega el herediano. Pero el FC Cincinnati, el nuevo equipo de la MLS donde están Kendall Waston y Alan Cruz. Y la buena noticia es que marcaron gol los dos. Kendall Waston acaba de marcar, o marcó hace ya un rato, el primer gol en la historia de Cincinnati como local. Lo hizo de cabeza para no perder la costumbre. Y Alan Cruz acaba de hacer un muy buen gol. Un gol de taquito, cualquier cosa ahí está. Lo pusimos en Twitter, la de la vuelta para que lo vean. En el teletica de deportes también estará próximamente. Un gol de taquito de Alan Cruz que vendrá a la selección motivado con esta oportunidad que le está dando el FC Cincinnati. Y que ha logrado el gol. El partido está 3 por 0, así que el debut exitoso por ahora para Cincinnati en la MLS. Ahora sí, nos vamos para la cancha. Nos vamos para el Ricardo Zapriza con Felipe, con Gustavo. Porque se nos viene el partido, compañeros. Adelante. Gracias, Jorge. Sí, todavía nos saltan los equipos. Bueno, ahí vienen ya los suplentes del Herediano. Pero sí hay variantes, como decía Jorge, ¿verdad? Las informaciones, ¿no? Sí, en el Zapriza decíamos lo del Golovio que hoy queda fuera de lista. Estamos por averiguar si hay un tema muscular o de lesión de por el medio. Sí, correcto. Para ver cuánto tiempo va a estar fuera Golovio. Sí, que había sido muy regular, pero que ya cayó otra vez. Sí, voy a ir por los jugadores del Herediano. Bueno, aquí viene justamente Pablo Salazar, porque ya con Maynard Scott habíamos conversado. Pablo, bueno, usted es un hombre sereno, es un hombre de experiencia. Siempre estos partidos le tienen que dar algo de cosquillitas. Pero hoy es que ustedes están igual que el torneo anterior, jugando final tras final tras final, ¿verdad? Así es, y este torneo no es la excepción, no es lo que queríamos, pero ahora tenemos que enfocarnos en lo que nos queda por ganar. Y vamos paso a paso. Hoy tenemos un rival de mucho respeto, siempre finalista. Entonces tenemos que dar lo mejor de nosotros si queremos ganar el partido. Ustedes saben que si triunfan hoy claramente no se pueden dar por clasificado, porque hace falta mucho. Pero sí sería un empujón motivacional muy fuerte. Así es, hoy tenemos una grada más, un escalón más que subir ese peldaño. Si queremos acercarnos lo más pronto a la zona de clasificación, ya tenemos que, o más bien, tenemos que ganar el día de hoy y los partidos que vienen. Pero sabemos que no es fácil, pero vamos a hacer todo lo posible. Gracias Pablo. Saludos. Bueno, vamos a ir con Felipe Castro en otro sector. Gracias Gustavo. Bueno, el primero en salir hoy, primerísimo incluso, antes que los hombres de la suplencia, es Walter Centeno, que aquí ya está ubicado. Walter, permítame nada más para saludarlo, ¿qué tal? Buenas tardes Walter. ¿Qué tipo de partido, Walter, podemos esperar hoy, sobre todo cuando el rival es un equipo como el Ediano, de esos que siempre deben ser protagonistas también para ganar el título? Buenas tardes. Buenas tardes que todo. Bueno, primero que todo, no, no, si hay algo que le pedía a los jugadores es que den espectáculo, que jueguen, que se diviertan, que defiendan una idea y que vayan en busca del marcador como debe ser. ¿Qué busca Walter hoy con Cabral y con el tema también de Jairo dentro del once titular, Walter? Bueno, tuvimos una lesión ahí de Golovio, Cabral le toca ahora, Jairo también, lo hizo en el partido pasado, entró bien, queremos una cosa diferente a lo que nos venía mostrando Robilio, entonces esperemos a ver qué lo haga. Con Jafet Soto, ¿qué tipo, el estilo de Jafet, digamos, le puede complicar en algo al estilo Paté o no se preocupa tanto por eso, Walter? No, no, vamos a ver, yo creo que ya casi empieza el partido y lo importante es eso, descifrar lo que ellos hagan, ¿verdad? Listo, gracias a Walter Centero, el técnico del equipo Morado, Gustavo, está por ingresar en los dos equipos al terreno de juego. Sí, aquí los tengo enfrente, ya van a saltar a la cancha de los equipos, liderados por Randall Azofeife, el herediano, y por Cristian Bolaños, el Zapriza. Nuevamente, le decía Pablo Salazar, Randall, y ustedes están igual que el torneo anterior, jugando final tras final tras final, porque esos son estos partidos para ustedes, Randall. Sí, bueno, creo que todo un saludo a todos, este, como vos lo decís, de igual forma siempre lo tratamos de asumir como una final, siempre tratamos de que el equipo y cada integrante del mismo se exiga al máximo, y aquí estamos, disfrutando de un partido más, de un clásico del buen fútbol más, y esperemos de que en esta ocasión nosotros seamos los victoriosos. ¿Cómo te gustaría empezar, atacando al sur o defendiendo? Pues mira, el fue relativo, pero voy a hablar con Daniel, a ver qué me dice. Gracias, sí, porque está haciendo más viento de lo usual aquí en el estadio, Ricardo Zapriza Aymar. Bueno, voy a ir porque ya había a Jafet Soto, Felipe, para tratar de conversar con Jafet, que no siempre habla él como parte del cuerpo técnico. No, Jafet, ni un saludo, nada, ¿seguro? Bueno, no quiere hablar Jafet Soto, ¿sabes? Le respetamos eso. Felipe, adelante. Gracias, Gustavo. Bueno, aquí están los muchachos del Zapriza, aquí está Michael Baranto. Bueno, Michael, hoy comence el trabajo que se sabe de memoria también en el medio campo. Para usted lo mismo, donde lo pongan, ¿no? Sí, sí, bueno, primero que nada, saludar a todos los televidentes, a los aficionados, y la verdad que contento, contento, porque me da la confianza y, lógicamente, aportar lo que el profe quiere, ¿verdad? ¿Dónde se siente más cómodo, Michael? Yo lo he dicho varias veces, creo que me siento en cualquier posición, siempre me voy a sentir cómodo porque me voy a dar mi mayor esfuerzo. Gracias a Michael Baranto. Aquí dejamos también al buen volante experimentado del Zapriza. Nada más para aclarar lo de Juan Buston Golovio, Gustavo. Mañana le van a hacer una ecografía para confirmar el tipo de lesión. Sí, independiente de la ecografía, se va a saber el tiempo de recuperación de Golovio, que se lesionó el jueves anterior en la práctica del Deportivo Zapriza, Gustavo. Aquí está Brians Camacho, asistente técnico Brians. La disposición del equipo hoy, ¿por qué no leen los nombres? Y más o menos, se imagina el planteamiento herediano, y yo veo que es un planteamiento ofensivo del Team Noviaquía. Sí, he usado, sumamente ofensivo. Estamos, yo creo que el equipo está en un buen momento y venimos hoy a buscar el juego. Bueno, ojalá sea un buen juego primero y ojalá sea para herediano. Y yo un manejo efectivo de la fatiga y del cansancio, ¿verdad? Por esta semana larga. Sí, bueno, dichosamente hubo un espacio donde se pudo trabajar y recuperar a la vez, pero bueno, ese es el formato y hay que aceptarlo. Gracias, Brent. Gracias, Gustavo. Felipe, adelante. Gracias, Gustavo. Creo que es un momento importante también para ir a la parte alta, saludar a nuestros compañeros. Daniel Quiroz Coero, por ahí está también Claudio Cicia. Y nos van a repasar las formaciones, cómo salta el Zapriza y cómo saldrá a la cancha el club espor herediano para este clásico del buen fútbol. Daniel, adelante. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, Gustavo y amigos televidentes de Zuteletica, Canal 7. Ya todo listo prácticamente para el arranque del juego. Y el deportivo Zapriza que llega a la cancha con el guardameta non-cruz con el número 13. Aparece Cristian Bolaños que hoy es capitán con el 2. Alejandro Cabral con el 5. Johan Berejas con el número 7. Marvin Angulo con el 10. Michael Barrantes con el 11. Ricardo Blanco con el número 12. Mariano Torres con el 20. Nairo Arrieta, 28. Luis José Hernández con el 29. Y Henry David con el número 52. Ese es el equipo de Walter, el Paté Centeno. El deportivo Zapriza para este juego frente al Club Espor herediano. Que llega también al terreno de juego con Daniel Camonero con el número 20. Orlando Carlos con el 4. Omar Arellano, el mexicano, con el número 9. Chelsea Tequeda con el número 10. Jimmy Marinda con el 11. Randa Lazofeipa, el capitán, con el 12. Luis Díaz con el 22. Gerson Torres con el 28. Cristian Reyes, 53. José Guillermo Ortiz con el 77. Y Keiner Brown completa el grupo con el número 99. En el equipo de Jafet Soto Molina. Yo creo que lo que nos decía Marcela Entrejo se va a cumplir, ¿verdad? Yo sí veo que ya se está acercando esas 17.000 personas aquí en esa prisa. Repito, de entradas vendidas, poco más de 8.000 aproximadamente. Sí, ya se hacen sentir, ¿verdad, Gustavo? Aquí la gente llega al filo del partido. Normalmente aquí salen ya los que han sido parte del homenaje. La Liga de Medores del Zapriza, encabezadas por Don Enrique Rivers. Esos eran los dedicados también de este terreno de juego. Vean ustedes la postal, Gustavo, en el centro de la cancha de los dos capitanes, ¿verdad? Dos viejos conocidos y grandes amigos como Cristian Bolaños y Randalas Ofeifa, hoy liderando a los dos planteles. Sí, Herediano le tocará entonces atacar en contra, en contra de viento, ¿verdad? El viento que corre hacia el sur y Herediano va a defender justamente el arco sur. Sí, vemos muy pocos Heredianos, ¿verdad, Gustavo? Algunos por allá en el sector norte con sus banderas, pero realmente aquí muy, muy pocos Heredianos. Como normalmente pasa también cuando viene la Liga, muy pocos liguistas. Hoy aquí estamos en un 97%, 98% de aficionados del conjunto morado. Todo listo, aquí Pedro Navarro nada más llega a consultarle. Dos líneas ya han revisado las redes y los equipos ya están completamente listos, Gustavo. En una tarde simplemente espectacular. Aparecen las luces artificiales y se vendrá el juego, Gustavo. Don Daniel Quiroz Cubero, aquí en Teletica. Gracias compañeros, todo listo. Ahí tienen a Jafet Soto Molina, va a corresponderle el movimiento de pelota al equipo Herediano. Esta tarde para completar la fecha número 15 del torneo de apertura, de clausura, perdón. Ahí está el señor Pedro Navarro finiquitando detalles con Juan Carlos Mora y con Luis Granados. Todo listo y usted lo va a disfrutar aquí en su Teletica Canal 7. Dentro y fuera de nuestras fronteras. El señor Pedro Navarro, el pito por pago. Vamos, vamos. Vamos. Comienza el juego. Y a lo que vinimos aquí en Teletica es Zaprisa. Y es Herediano en busca del máximo objetivo en estos primeros 45 minutos. La pelota aquí va al frente, Aubrey David. Y control por parte del Deportivo Zaprisa. Que inmediatamente intentaba montar la ofensiva dándole también las buenas tardes a Claudio Fabián. Cice el comentario aquí en Teletica Deportes, Claudio. Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Un saludo cordial para todos, amigas y amigos televidentes de Teletica Deportes. Bueno, estamos en presencia de dos buenos equipos. Aquí esperamos un buen partido. Y ahora la primera penetración va al cuadro Herediano. El centro muy pasado, no pudo cerrar. Venían todos cerrando, no pudo llegar a la pelota. Sí, buena triangulación por derecha. El centro fue de Díaz. Herediano pone mucha velocidad por las bandas y hay que señalar algo claramente. Jimmy Marino hoy juega por dentro, ¿verdad? Atrás de Ortiz. No en la posición habitual de él, sino bastante más centralizado de lo común. Pero tocando la pelota Cabrán, buscando a Ricardo Blanco para salir el Zaprisa. Presión en la salida. Tiene que entregar con Aarón Cruz cuando le presionaba Gerson Torres. Y ahora Ortiz, que llegaba también a presionar Aarón. Lo hace bien. Para que se vola años. Desplegado por derecha, sale solitario. Avanzando ya sobre frontera. Va llevando y entregando para Mariano Torres, el argentino. Mariano encuentra Marvin Angulo. Angulo, ahora intenta la apertura, la consigue. La primera en el área por parte del Zaprisa. Viene este disparo, la pelota, el diagonal. La primera que llega el Zaprisa. Muy buena jugada. Buena culminación de Venegas. Ha desviado el tiro, pero la salida la empezó Aarón Cruz. En una jugada rápida, transición, demoró a volver bastante Herediano. Ahí está el Paté dando indicaciones. Mientras se lista a sacar Daniel Cabrónero, que conoce muy bien. Va a cobrar a saque de puerta a UAH. Universidad Hispanoamericana. El guardameta Daniel Cabrónero, que conoce muy bien ese escenario. Tuvo mucho tiempo en el Deportivo Zaprisa. Desde las fuerzas básicas, Daniel Cabrónero. La pelota ahora hacia atrás. Daniel, le recuerdo que Herediano deja Jairo Munger, Antonio Pedrosa, Maynor Escoe, Aldo Magaña, Pablo Salazar y Edgar Lugo. Los mismos que era el Sarabia en el banquillo. Perfecto octavo, ya nos dirá más adelante Felipe. ¿Cómo queda también el cuadro del Paté Centeno en el banquillo? Si quiere aprovechamos de una vez, Felipe. De una vez con Alejandro Gómez, el guardameta suplente. Está Keiner Mora, Luis Stuart Pérez, que por cierto está de cumpleaños. Juan Gabriel Guzmán, Neyelo Jaden, el caso de Randa Leal y Rubilio Castillo. Las alternativas, ya lo tiene usted en pantalla. Esos son los jugadores que el Zapriza tiene como posibilidad para buscar, utilizarlos en el transcurso del juego. Barrantes que saca bien la marca. Se apoya con Marlin Angulo. Por detrás. Venía presionando Marín. Tocaba a Barrantes, dejó continuar el señor Pedro Navarro que conversaba con ambos. Y el balón sigue su movimiento ahora con Ricardo Blanco que deja para Cris en Bolaños. Bolaños intentaba ahí el servicio para Mariano. Ahora fuerte la marca de Mariano sobre Arellano. Le quitaba la pelota al mexicano. Tiene que cruzarse para ganar. Jesse Tejeda la iba a pelear. Dos a la marca sobre Tejeda. Y le quedó Jimmy Marín. Marín abriendo rápidamente con Luis Díaz. Vale equipo, le digan, montando ataque. Díaz. Mientras al frente está Ortiz. Viene el centro, pasadísimo, buscando la llegada. De José Guillermo, se escapa el balón. Bueno, el partido es más que interesante. Los dos equipos quieren ofender, quieren atacar. La propuesta del visitante es interesante. Con mucha velocidad por la banda. Ya Díaz es protagonista con dos jugadas. Aunque guerra en el final, el que es errático, en el pase, en el centro. Herediano insinúa cosas en ataque. Iba a sacar ahora a un cruz cuando caminamos en 3 con 30. ¿Quién? Su teletica, Canal 7. Siempre con ustedes. Torneo de clausura. Es blanco, balsa prisa. Ahora para Bolaños. Arellano la marca. Que hace Bolaños tiene que sostener Cristian. Cucharea para Ricardo. El movimiento es bueno. Arellano le permite la llegada por parte de Omar para recortar. Y va por ella Barrantes. Ahora Michael intenta tocar. Pégalo con Orlando Galo. Precioso regalo. La pelea al Zapriza. Sacó la marca. La salvaba ahí para que no escapara el electrónico. Arrieta. O más bien Angulo luego. El último en tocarla fue el morado. Dice Pedro Navarro que estaba cerca de la acción. Aquí la jugada. Cómo logra rescatar a Angulo. Evitar que el balón abandone. Luego se van al cuerpo tanto Galo como Angulo. Continuó la jugada. Y el último en tocarla fue Marvin. Y ahora otra vez el Zapriza con Johan Venegas. Hay falta. Y llama fuertemente ahí al jugador del equipo erediano. ¿Está o? A Yeltsin. A Yeltsin porque en una jugada anterior cuando Michael Gorrantes queda lesionado. No fue una jugada fuerte. No se pintó falta pero sí tuvo como protagonista a Yeltsin Tejeda. Así es que nuevamente Yeltsin una jugada de esas y por eso ya le llaman la atención. Ahí estaba la acción con fuerza desproporcionada por parte de Tejeda. Luego esta. Donde Cabrano de adelante llegaba cuando ahora había acción peligrosa. Hacia la cabaña del guardamento de Cambronero. Y Seneca tuvo que excederse a Anil y Botar. Sí, el tiro libre fue muy bueno con pique antes. Bien Cambronero y reaccionando. Una pelota que era difícil. Una vez que tocó el Cépez se pegara a velocidad del balón. Bien Cambronero. Va a cobrarse el tiro de esquina. A Ubersa Prisa presionando Torres. Que va a cobrar de esquina. Siempre le gusta cobrar pegadito el primer palo con Tompa la pelota. Y Miento también viene cerrando. Cerca el Zapriza. La primera que intentó el cuadro borado. Sí, Jairo arrieta el segundo palo. Se lo pierde Jairo. Una jugada. Un tiro de esquina como ya lo tiene acostumbrado Torres. Es verdad que intenta que se cierre. Con borde interno. Empeina interior fuerte. Lo sorprende a Jairo que retrocede un paso. Y creo que no le da para darle fuerza al cuello. E inclinar el balón hacia el marco. Muy cerca otra vez Zapriza. Ya iba Cambronero también cerrando como se ve en la reiteración. En esta clara que por ahí tenían Zapriza. Y ahora sacó el Ediano. Recuperó Zapriza. Barrantes. Con servicio largo para Jairo arrieta. Llega Omar Arellano. Cambronero. Resuelve de manera efectiva. Inteligente para Omar Arellano. Y Omar Arellano. De salida para el equipo Rojo Amarillo. Se paga otra vez a Rieta. Más bien la torres que llega a cerrar. Y bota la pelota. Cobrar de nuevo Omar Arellano. El Arellano bolifuncional es verdad. Este torneo y parte del torneo anterior. Jugando como lateral por derecha. Hoy lo hace como lateral por izquierda. Y ahora el capitán intentaba hacer el pase. Randa la Sofefa. Le trabaron la pelota. Afuera siempre pertenece al equipo Rojo Amarillo. Está también Jafet Soto que da indicaciones. Ambos técnicos muy metidos en el compromiso. La pelota se cobra para Ortiz. Llega Cabral haciendo cobertura. Y mejor resuelve para botar acostado. Se evita el tiro de esquina. Y envía el Sánchez de Banda. ¿Qué cobraron? Los Rojos Amarillos. Jimmy Marín. ¿Qué hace Marín? La marca de Barrantes. Hubo permiso. Jimmy lo deja en el camino. Intenta resolver el mismo la situación. Con remate que va arriba. Bueno. Buena jugada de Marín. Ahí dando también muestras de su habilidad. Amaga con zurda del centro. Se van a la mague los dos defensores. Y después el remate desviado. Sigue siendo interesante el partido. Ha habido muchas situaciones en los últimos tercios de cancha. Y eso siempre es bueno para el espectáculo. Daniel. ¿Le parece si le damos un dato claro? Claro que sí. Tavo. Vuelve. 101 juegos aquí en el estadio Ricardo Zapriza. 101 juegos entre estos dos equipos. 45 victorias del Zapriza. 38 empates y 18 triunfos del Herediano. 138 goles ha anotado el Zapriza. Y 88 goles ha anotado el club Sport Herediano. Aquí en el reducto Tibaseño. Este es el dato claro. Claro que sí, Tavo. Ventaja entonces en presentaciones en ese escenario. De los locales sobre el equipo Herediano. Va a sacar ahora el guardameta Cambronero. Luego de esa llegada en disputa del balón de Cristian Bolaños y Arellano. Y Cambronero que deja al frente Aubrey David. De cabeza. Angulo. Fechea. Respalda con Cabral. Ahora Alejandro. Intenta para Bolaños. La consigue Cristian. Se cruza Sofeifa. Bota la pelota al capitán Roja Amarillo. Y Cristian deja para que sea Ricardo Blanco el que cobre. Cuando ya son ocho minutos aquí en Teletica. Cero por cero el marcador. En este clásico del buen fútbol. Jimmy Marín peleando la pelota. La recogió Ricardo Blanco. Barrantes. Tejeda no puede. Angulo. Resuelve y entrega con Cabral. Que busca cambio. Ahora darle rotación al otro sector. Empieza a controlar la pelota. Pero el servicio es muy largo. No pudo llegar Hernández. Ni tampoco lo hizo Joca Menegas. Igual hay que decir que la presencia de Cabral le da más personalidad al fondo. Pero también es verdad. Ya esa prisa carece de ese primer toque que le da Barrantes. Siempre cuando juega en línea de fondo. Ya es un poco más rudimentario el equipo de que nace jugando la jugada. Se cobró el saque de banda Walmart. Y ahora por la pelota Joca Menegas. Menegas se extiende servicio. Y su Mariano Torres para Barrantes. Este con Ricardo Blanco. Suelto está Bolaños. Varias veces lo han encontrado por ahí en esa zona. A Bolaños que ahora traslada a Ricardo Salemabe. Al costado viene el centro para Rieta que despega. Y había una terapia arriba por parte de Juan Carlos Mora asistente. Le anulan. En fuera de juego estaba Jairo Arieta. Sí, en el vivo así me da la sensación de que sí estaba inhabilitado. Porque aparece muy solo Jairo. Vamos a dar la reiteración. El centro es bueno de Bolaños. Sí, sí. Cuando parte pase claramente está inhabilitado. Aunque define bien. Estaba todo bien invalidado. Metido estaba. Y un paso al frente. Jairo Arieta en la acción. Cuando buscaba el primero un Zapriza. Y ahora es Cambronero. Largo para Luis Díaz. Díaz intenta el control con la marca de Hernández. Vamos a ver quién gana la partida. Busca autoservicio. De barrida a Luis José. Limpiamente. Le quita la pelota a Luis Díaz. Que queda resentido. Toma el control de Zapriza. Barrantes. Ahora rotación para Ricardo Blanco. Va creando ahora la ofensiva. Trasladando Mariano Torres, el argentino. Se la pedía Barrantes. También la pide por ahí. En movimiento Marvin Angulo. La pelota para Angulo. Este abre acosado para Johan Menegas. Está bien en el área. Va cerrando Bolaños al segundo pano. Intenta el centro Johan. Estrelló la pelota en galo. Agarró Mariano Torres. Vuelve otra vez el Zapriza. La tiene Blanco. Sigue Ricardo hasta el fondo. Gerson Torres se impone. Y termina botando. Tiro de esquina de nuevo para el Zapriza. Bueno, la intensidad del partido no decae. Sigue siendo alta. Zapriza está mucho más profundo de lo habitual. Tiene menos toque corto. Y busca más entre líneas. Más profundidad por las bandas. El partido está muy bueno. Vamos a ver qué sucede. Va a cobrar el Zapriza. Y ahí va Aubrey David. Alejandro Cabral. Y Luis José Hernández. También para meterse en el área. Donde están Johan Venegas. Bolaños. Y Caio Arrieta. Y Mariano. Que tiene sensibilidad para hacer esos tiros de esquina. Desde ese vértice. Por ahí. El argentino. Vamos a ver qué resulta. Mientras Herediano se replega. 10 minutos con 50. En Teletica. Cobro de Mariano. Primer palo. Y el desvío de Azofeifa. Nuevo tiro de esquina. Y otra vez a cobrar Mariano Torres. En Teletica tiene la previsión de poner un hombre al palo. Que lo que es Díaz. En que está el palo. Y uno a la corta. Que es Azofeifa. Previendo este tipo de situación. Como lo hicieron hace algunos instantes. Para evitar. Otra vez viene el centro. La pelota que buscaba. Bolaños. Rebotó Cambronero. Y ahora Azofeifa complementa para desahogar. Contando el costado. Que son pelotas muy difíciles. Daniel. Amigos y amigas televidentes. Se va cerrando con peligrosidad. Cada tiro de esquina. Porque está perfil cambiado. Y ya Torres conoce muy bien esta cancha. Hace bien también Cambronero. Poner un compañero en la corta. Y ahora Ricardo Blanco. Atrás deja para Cabral. Y el diálogo va a presionar inmediatamente con Ortiz. Y este es Aubrey David. Luis José Hernández. Hernández con Joaquín Venegas. Te va a tapar Luis Díaz. Tiene que retroceder otra vez para Aubrey David. David. Alejandro Cabral. Mariano Torres. Torres con la pelota. Va a tapar Gerson. Bolaños se mueve. Se muestra y la consigue. Bolaños filtra. Ahora para Arrieta. Va a llegar Arrieta. Buena acción. Va a intentar. Pero estaba ya también adelantado en el movimiento que le hacen a Jairo Arrieta. Lo de Arrieta es interesante. Y hay que decirlo. Él está siempre al filo. ¿Verdad? Del fuera de juego. Porque va siempre sobre el último defensor. E intenta tirar diagonales. Si el compañero lo interpreta una fracción de segundo antes. Queda siempre habilitado. Pero bueno. Y juega siempre al filo. Del fuera de juego. Claudio. Y aquí Walter Centeno. Dino. Le hace la seña a Jairo Arrieta. Le da la espalda y le dice. Mide el defensa. Mide el último. Para que no arranque antes. Para que no lo encuentren en fuera de juego. Le han señalado tres ya Jairo Arrieta. Lo que vamos de 12 minutos con 31. Y uno a quien te le indica. Ángulo que recoge. Pone a correr. Pero el trazo es muy largo. Y ahora va a poner el movimiento. Otra vez el balón cuando se cobró. Se va a cobrar el tiro libre. Seguro fuerte Max de Hosing. Aquí le están llamando la atención a José Guillermo Portillo. Porque a veces exceden el reclamo. Hay una orden también del banquillo herediano que tienen que tener. Muy bien referenciado siempre a Michael Barrante. Saben que Michael es un lanzador. Y van a tratar de marcarlo muy pero muy bien. Si es que esos pases de 30, 40 metros que hace Michael Claudio. Si está mucho más referenciable Michael jugando a la mitad de la cancha. Porque tiene gente cerca para poderlo marcar. Cuando juega solo en la saga. Como en esta parte así. Está más lejos de los defensores heredianos. Aubrey Davis. Mariano Torres. Torres para Angulo. Ahí donde se mueve Jimmy Marín. Asofeifa y también Gerson. Por ahí le da cambio de juego. El Zapriza para Ricardo Blanco. Mariano Torres. Torres. Le cierra el espacio. Randa a la Sofeifa. Busca a Michael Barrantes. Barrantes ahora con ese pase largo para Bolaños. Extendido. Está acostumbrado. Le bota el balón a Bolaños. Y no puede recepcionar. Bueno de ojos cerrados. Esta jugada la hace Zapriza. No de ahora. Ya de siempre. Michael Barrantes sobre un sector. Enseguida busca un cambio de frente. 40, 50 metros. Con la precisión habitual. Claudio y Paté manda a su equipo a presionar. En la propia línea de salida del herediano. En el primer tercio del terreno del juego. Ahí se observa precisamente lo que dice Felipe. Como hay presión de jugadores. Prácticamente en tres cuartos de cancha. El terreno del cuadro rojo amarillo. Y ahora Zangulo. Alejandro Cabral. Y cuando juegan atrás con Aubrey Davis. Precisamente para buscar sacar. Un poquito la presión de los heredianos. Hacerlos llegar hasta medio campo. Y encontrar o tratar de filtrar el balón. Como ahora lo intentaba. Pero de mala manera Cabral. Recuperando a Arellano. Y es sin Tejeda. Se da vuelta a Tejeda. Busca camino. Ahora con Jerzo Torres. Se acompaña. Ese tiene Marín. La pelota para Jimmy. Va Marín. Saca a Mariano. Sigue Jimmy. Intenta le acenture la Cabral. Recorta a Ricardo Blanco. Le queda a Jensin. Tejeda. Le pegó. Y la pelota se va en diagonal. Termina escapando. Saque de puerta. Bueno. Otra muestra. Otra próxima de Marín. ¿Verdad? Ahora sí. Jugando como volante interior. Detrás del centro delantero. Con ventaja. Con mucha habilidad. Tira un caño ahí a la carrera. Y después le queda un Jensin que remata. Insinuda a través de Herediano. El dominio de esa prisa es territorial y del balón. Pero Herediano se agazapa e intenta contraatacar. Y ahora otra vez cobrando Jocan Venegas. El lateral para Marvin Angulo. Ya caminamos en 15 minutos. Barrantes. Ahora con Alejandro Cabral. Cabral para Ricardo Blanco. Blanco. No pudo pasar con Jimmy Marín. Gerson Torres. Recoge. Sacando la marca de Blanco. Sigue Gerson. Adelantó demasiado. Barrantes. Se le pone en el camino. La seguía peleando Gerson. Y ahora recuperó Marvin Angulo. Abre para Jojo Venegas. Va a zaprisa la contra. Bolaños. Hace ahora. Como lo hace el segundo palo. Esta vez se va a cruzar. Va también Arrieta. La sostiene Jojo Venegas. Intenta el espacio. Va a abrir muy fuerte para Angulo. Va barriéndose ahí Angulo. Llega a Lellano primero. El mexicano. Y termina quitando. Lo sostiene Omar. Con la presión siempre de Marvin Angulo. Que se le barre. Termina botando el jugador de zaprisa Claudio. Sí. Y de la jugada que pierde Torres el balón. Para mí es con infracción. Después Zaprisa con metros por delante. Puede atacar bien. Me parece que Venegas se sostuvo mucho el balón. Tenía que haber terminado antes la jugada. Y a sacar nuevamente Daniel Cambronero. Cero por cero el marcador aquí en Teletica. En el Ricardo Zaprisa y Mav. Y Daniel impactando fuerte y largón para Luis Díaz. Decapasar Díaz y Batamín Ortiz. Hace su viaje la pelota. Y será Hernández el que tenga el control para movimiento de manos. Ahí lo tienen en pantalla Luis José Hernández. Dice que fue un contacto del jugador morado. Pedro Navarro. Y que va a hacer saque de banda para el equipo Roque Amarillo. Así lo señaló Pedro Navarro. Y este es Orlando Galo. Que va a cobrar el lateral para el equipo Roque Amarillo. Se demuestra Luis Díaz. En el área está Jimmy Marín. Aparece también en escena Jessy Tejeda. La pelota para Tejeda. Que cada vez que toca la pelota a Tavo y Felipe. Uy sí. Recibe la simpatina. Aquí con Felipe lo hablamos. Le silbaron más a Tejeda. Que a Feth Soto cuando estaban anunciando la formación. Que ya es un mucho decir. Pues sí. Si existe un resentimiento del aficionado del Zapriza con Jessy Tejeda. Quien lo veían. Que era muy parte del club. Un Tejeda participativo en el partido. ¿Verdad? Está participando mucho. El número 10 se le dio atención. Y ahora se equivocaron. Oportunidad Ortiz, Jimmy Marín. Hacia atrás el servicio. Le va a quedar a Tejeda. La votó. Guardo con Tejeda. Guardo la tuvo ahí para enviarla. Caputo. Increíble. No estaba nadie en la puerta. Bueno, yo no sé si era el mérito de la presión de Mediano o el del mérito de esto. Lo que hace Cabral, ¿verdad? Juega una pelota, la verdad. Muy mal hacia atrás. Y después se repone Cabral barriéndose. Y Tejeda la define bastante mal también. Le pega con borde interno abajo. La verdad que fue un cúmulo de errores. Primero de la defensa zapisita. Después de la definición de Mediano. Y como decimos, sí. Esas son las que no me dejan dormir Claudio Pamián acá. Así es. Pero igualmente. Demasiado desplicente en la salida. Cabral bien presionado por los heredianos. Y ahora contacto del balón por parte de Ricardo Blanco. Barrantes. Bajo que sacaba la marca de Jimmy Marín. Ahora Barrantes que se equivoca. El corte de Asofeifa. Y te queda el movimiento de Díaz. La pelota para Luis. El trazo es bueno para que vaya a ver Díaz en el ataque. El club es por herediano. Y ahora Díaz. La marca que llegaba sobre Díaz va afuera. La saca de verdad. Sí. Hay que decir que el doble cinco. Los dos contenciones de herediano. El que se posiciona más es Asofeifa. Y el que se suelta más es Tejeda. Que está haciendo, reitero, un buen partido. Llevando los hilos de su equipo. Pero te acordás como era Tejeda antes, ¿verdad? O sea, se nota que ha evolucionado mucho. Porque incluso ves el pase que acaba de meter ahorita. Sí, está volviendo a ser aquel Tejeda de los mejores tiempos. Cuando se soltaba a jugar. Siempre fue un cinco clásico. Pero con buen manejo. Hoy está haciendo con diez metros por delante de su compañero Asofeifa. El que maneja los hilos del equipo. Con trazos de un costado de salón. Y algún remate también. Y de nuevo el serediano. Ahora en el ataque. Buscando el área con Gano. Que va a cobrar largo. Lo hace enviando la pelota a los 16.50 rebotes de Johan. Complementando Barrantes. La busca ahora. Gary Brown. Tocaba esférico. Para Tejeda. La marca de Mariano. Se la quita Yeltsin. Y luego hace que estrelle en Gano. Para que se vaya al movimiento de mano. Recuperándose a Prisa. Y Mariano Torres cobra con Aubrey David. Para Ortizas presionar. David con Aaron Cruz. Cruz se equivoca. La regaló. Le quedó el equipo de la diana. Jimmy Marín. Tiene que llegar Cabral. Y resuelve. Le salva la acción. Ahora Cabral que se ve equivocado en una. Pero ahora también ayuda. No, pero déjame la ver igual, Daniel. Déjame la ver. Porque me da la sensación que es derribado, Marín. Qué error otra vez de Aaron Cruz. Horror diría yo. En la defensa de Zapriza a la hora de salir jugando. Me da la impresión de que lo derriba la Marín. En el vivo, ¿verdad? No he visto todavía la reiteración. Se le dificulta ahí la presión al Zapriza de Cuesa cuando intenta salir. Y ahora Cristian Bolaños. Ya son 20 minutos. Bolaños para Michael Barrantes. ¿Sabes por qué te lo digo, Daniel? Me llama la atención que no defina Marín. Que está de cara al arquero. Y se desploma. Y ahora con el control de Oscar Birenga ya vamos a ver en algún momento la repetición. Y en el centro abierto, intentado raspar. Le queda a Candonero que se quedó con ella. Bueno y claramente aquí se levantó todo el banquillo de los florences. A reclamarle fuertemente al cuarto árbitro que era falta de penal. De momento no hubo consecuencias. Y ahora el balón para Ricardo Blanco. Blanco. Bolaños. Ricardo. Angulo. Por derecha aparece. Marvin. Sostiene. Cucharea para Cristian Bolaños. Primero Arellano que va de escolta. Y el guardabeta a Candonero que sale. Qué buena lectura Arellano. Jugando en una posición que no es la habitual de él. Pero con una lectura tremenda en defensa. Ha sido un buen partido el mexicano. Y ahora Serediano con Ortiz. Intentaba de taconazo hacer la apertura para Jimmy Marín. Votó Cabral. Estaba Jafet reclamándole al asistente al cuarto árbitro más bien. Jimmy Madrigal. La jugada se origina de un error de Aaron Cruz. Que le pega y se deja servida a un Marín. Que cuando controla va a definir después. Le resulta extraño cómo cae. Después de la barrida del argentino Cabral. Y ahora Jimmy Marín. Tocando para Gerson Torres. Torres metiendo el centro al área. La oportunidad. Llega Ortiz. Quedó suelta. Sofeifa. Le pegó. Y la bota Sofeifa nuevamente. No tuvo sensibilidad. Se la pierde Herediano. Sí. Más que sensibilidad fue la técnica. La verdad. Pone mal el espejo. Y acá vemos la reiteración. Vamos a verlo claramente. Primero el error de Aaron Cruz. Control de Jimmy Marín. Se pone por delante. Y para mí. Parece que lo toca. El ETA toma así. Para mí no me queda duda. Aquí en esa se va a ver más claramente. Se pone por delante. Se pone por delante para rematar. Y cuando va a posicionarse. Sí. Sí. Para mí impacta al Herediano. Para mí es falta de tres pedales. Para mí sí. Por detrás le toca. Pareciera en la acción. En la repetición. Tenemos a nuestro experto igual. ¿Verdad? Pero en mi opinión. Es falta del zapatista. Ya vendrá Ramón Luis Méndez. Sí. Sí. Aquí desde la parte baja. Yo tuve la impresión. La primera impresión. Que no siempre es la correcta. Que también fue penal. Está lesionado el arquero del Herediano. Daniel Cambronero. Que ahí está. Ya están aquí. Llegaron las nuevas Toasty Palomitas. En sus tres deliciosos sabores. Queso cheddar, natural y mantequilla. Son las únicas palomitas de maíz para microondas. Que tienen todo el sabor de Toasty. Buscalas y empezás a explotar el sabor. Y la diversión con las nuevas Toasty Palomitas. Gustavo, Felipe. Me parece que el Cambronero está bastante lesionado. ¿Verdad? Sí. Da la impresión de que es un golpe fuerte, Felipe. Sí. Es que cuando va a despejar el balón. Choca contra Jairo y Keiner Brown. Y lleva la peor parte de él. Me parece que a la altura. Me parece que es como el abdomen. La parte baja del abdomen. Y ahí es donde está afectado. Por eso lo van a. En este momento lo va a atender el cuerpo médico. Sí. Pero por los gestos. Ya está calentando Jairo Monge. ¿Verdad? Vamos a esperar a ver si se recupera el arquero del Herediano. Bueno. A decir compañeros, amigas y amigos televidentes. Desde el Tica Deportes. Estamos presenciando un partido con muchas situaciones. Acá vemos la reiteración. Es el choque de Jairo. Que impacta sobre el Cambronero cuando sale a restar el balón. Acá vemos nuevamente. Y creo que un poco sí a la altura del abdomen. En verdad es un golpe fuerte. Me da la sensación que es ahí donde se resiente Cambronero a la hora de restar el balón. Un buen partido. 23 minutos y medio. Muchas situaciones de gol. Quizás en el golpe final. En el remate no fueron acertados los futbolistas. Los protagonistas. Pero estamos presenciando un buen partido. Muy disputado. Con mucha intensidad. Los dos equipos quieren ganarlo. Van a atacar. Hubo errores. Hubo errores defensivos también. Cosas a corregir. Pero el partido para el público en general creo que ha sido muy atractivo. Bien. Y hace tu mejor jugada con el McMenú de McDonald's. Escogente doble Honey Barbecue. Doble Ranch. O doble Cheesy. Por solo 1.290 colones cada una. O en McCombo con papitas y refresco. Por solo 2.200 colones. Pedilas también por McDelivery. Con tu app de entrega favorita. Bien jugado. McDonald's. Delicioso McDonald's. El servicio atrás. Aaron Cruz tiene que rebotar cuando se la daban. Mariano Torres. Ahora el servicio largo. Simplemente va a acompañar a Omar Arellano. De manos a cobrar Arellano. Ya son 24 minutos con 30. Prácticamente a la mitad del camino. En este primer tiempo un juego que ha estado muy disputado. Ha estado atractivo. Ha tenido muchas situaciones. Como lo decía Claudio. Y ahora la marca sobre Jimmy Marín. Con falta de Cabral que por detrás me empujaba. Ese que es un duelo añejísimo. De Cabral y Jimmy Marín. Los distintos clásicos siempre tienen algo que ver en el partido. De hecho recordemos que Jimmy fue el que termina sacando de aquella final. Una con la tarea de Cabral. Ahí pero me ha afectado un poco con el árbitro del encuentro con Pedro Navarro. Porque le reclama algo pero de buena forma. Y Pedro viene heredado. Ahora los días. Díaz me mete la pelota afuera cuando disparaba Díaz. Si Pedro se lleva los dedos a la cien verdad. Como diciéndole. Recuerde cabeza. Pero hay que decir una cosa. Hasta el momento Jaffe tiene un muy buen comportamiento. Aquí en el banquillo del herediano. Y esa presión que ejerce el Padre Florencia. Ahí a la salida del Zapriza. Los mantiene todavía jugando. Al filo prácticamente. Ahí en ese movimiento que hacía Barrantes. Si no es fluida la salida del Zapriza desde atrás. Hoy quizá con el agravante que Barrantes está jugando línea de volantes. Y los centrales no tienen buen toque de balón. Y los heredianos tienen claro que el equipo de Jaffe Soto va a salir jugando desde atrás. Exactamente. Y eso hace que obliguen con presión a que caigan en el error. La pelota con Johan Menegas. Balsa prisa. Luis Díaz de frente en la marca. Johan lo encara. Encuentra espacio para Mariano Torres. La tiene el argentino. Mariano. Ahora tiene a Ricardo Blanco. Que hace rato le levantaba la mano. Estoy por acá. Dice Ricardo Blanco. Golaños también se acompaña por ese sector. Viene el centro cerrado con Tompa. Acá ahí arrietan en la marcación de Kenneth Brown. Levante se le dice Brown. Y ahora va Luis Díaz rápidamente montando contragolpe para Jimmy Marín. Marín que se mueve por derecha. Ortiz está llegando al área. Vamos a ver qué hace Marín. Intento otra vez central para Ortiz. Muy largo el servicio. Y Ricardo Blanco. Que ahora pegue la pelota con José Guillermo. Hay falta, dice el central. Sí, Marín la termina mal, ¿verdad? Pero es interesante la posición que está jugando hoy Jimmy Marín. Porque desde el centro del ataque se tira hacia los costados con diagonales. Y hasta el momento no lo ha podido descifrar eso en Zapriza. Y bien Pedro Navarro. Ahí se devuelve a llamarle la atención a Jairo Arrieta por la jugada anterior, ¿verdad? Que entendemos que simuló una falta. Y si nos sigue en el extranjero. Tiene que salir del país. Recuerde que todos los partidos que jueguen de local. Zapriza, La Juulense, Pérez, Celedón, Cartagines y Carmelita. Los puede ver en tdmcr.com o en su celular. Descargándola de TDMAS. Así como el miércoles. Este juego entre Zapriza y Pérez, Celedón a las 8. Usted lo va a poder disfrutar. Descargando el app en TDMAS y TDMASR.com. Lleve la emoción del fútbol nacional. A donde quiera que vaya con TDMAS. Y ahora es Angulo. La pelota va afuera. De manos. Jairo Arrieta. Arellano a la marca. Tiene que darse vuelta. Jairo. Encuentra el espacio para Angulo. Angulo llega en la espalda. Le va a pegar. Barante le pegó. Abajo el rebote. De que la Venegas intenta el centro. Rebotó Galo. Vuelve a Venegas. El toque arriba. Y la botó. Acción ofensiva del Zapriza. Y el guardameta. Cambronero rebota. Sí. Dos remates. El primero de Michael Barantes es notable. ¿Verdad? Porque le pega el balón. Cuando le apoyan con él. Le pega de zurda. Como viene. Difícil para el arquero. Bien Cambronero. Acá lo vemos en la reiteración. Es un remate tremendo. Foribundo. Pica antes. Bien por Cambronero. Esta es la que le sobró a la jugada. ¿Verdad? Después ya Venegas remata. Bastante desviado. Arras de Sintética. Venía esa pelota. Y el guardameta que resuelve. Y lo demás. Usted lo vio aquí en Teletica. Auret. Un gol a la técnica. La técnica de Cambronero para dar un rebote largo a un costado. Como tiene que ser ¿Verdad? Boccarra. Los costados y no rebotarles al centro. Luego Joja Venegas que no pudo aprovechar. Y ahora intenta Ortiz. Hay mano de Cabral. Será tiro libre para el equipo Roja Amarillo cuando vamos para 29 minutos. Recuerde que tan claro tiene Centeno. Que no tiene un defensa con gran salida. Que cuando le preguntaron el perfil que le gustaría para un central. Dijo un Barrantes pero con 20 años. Así de fácil. Sí, sí, claro. Ya la muestra la dio el primer día que llegó. Ya puso a Michael Barrantes jugando como central. Bueno, ahora este cambio lo que le da seguramente es más seguridad defensiva. Pero sí a la hora de salir jugando lo está resistiendo esa prisa. Va a cobrarse tiro libre. Cemento Fuerte Max de Holcín. En favor del equipo Roja Amarillo. Ahí le indica Pedro Navarro donde tiene que poner la pelota de movimiento. Sofeifan. Tartan demasiado para hacer, para poner la pelota de movimiento en este corro de tiro libre. Cemento Fuerte Max de Holcín. Llega a conversar también con el señor Pedro Navarro. Mariano Torres. Está lejos para intentar remate directo. Podría ser balón colgado. O lo podría también buscar. Sofeifan que tiene potencia. Está Brau aquí atrás. Brau. El centito que va llegando. No pudo Ortiz. Abre y David. Que rebota Ortiz. Pedía mano. Está cerca Navarro. Ricardo Blanco por la pelota. Kenny Brown. Pedían mano ahí. Sí, está aquí reclamando nuevamente la gente del banquillo. No con tanta convicción, pero sí están pidiendo mano. Y ahora Barrantes va a poner de nuevo el balón. Para conducir. El Zapriza hacia el frente. Barrantes con Arón Cruz. Arón que mañana llegará ya a entrenarse con la selección nacional en su primer convocatoria a la mayor. Y ahora Sofeifa de cabeza rebotando. Yeltsin Tejeda intenta ganar. Cabral. La consigue Angulo. Marvin. Qué dos sentidos, Cabral. Y se golpeó la cabeza también justo con Yeltsin Tejeda. Y la peor parte la llevó el defensor del Deportivo Zapriza. Que ahí lo van a atender en este momento. Ahí está precisamente Alejandro Cabral. Mientras ingresa ya el cuerpo médico. Chocofrutas es fruta 100% natural cubierta con delicioso chocolate. Chocofrutas. El mejor chocolate del planeta. Chocofrutas. Bien, ahí está todavía siendo atendido. Y Yeltsin también porque no sé si está emanando sangre. Pero me parece que sí porque aquí lo está atendiendo la banda. Y sí, creo que tiene un poquitito de sangre producto de ese golpe. Aunque no quieren como que el cuarto árbitro se dé cuenta de muchas cosas. Pero ya lo vio. Así es que va a tener que seguir con 10 el herediano. Porque ya sacaron a Yeltsin para atenderlo aquí afuera del terreno de juego. Gustavo, mientras estabas ayudándonos a salir de abajo. Hubo una reiteración de lo que fue la jugada que para mí también pega en la mano de David. Pero ahí la intencionalidad la maneja el árbitro siempre. Hasta que no cambie la regla que va a cambiar. Y acá vemos la falta clara para mí ya de jugada sancionable para penal. Que el árbitro no advierte ante Jimmy Marín en la barrida de Cabral. Sí, algunas acciones. Le estrella el balón ahí en Aubrey David. Pero lo traía pegada al cuerpo. Por lo menos eso lo interpretó el señor Navarro. Ya hay una disposición que en el próximo torneo toda mano del área va a ser sancionada con penal. Y recuerden que el próximo viernes, si Dios nos permite, Guatemala frente a la selección nacional. Ese partido será a las 7 de la noche. Desde el estadio Mateo Flores. Si usted lo va a disfrutar, lo va a vivir aquí en su teletica Canal 7. Invitadísimos. Guatemala frente a la selección nacional. Mañana arranca ya el trabajo de preparación el seleccionado patrio. Se espera que el martes ya lleguen todos los jugadores para completar los legionarios. La selección viajaría el jueves hacia Guatemala. Y el viernes a las 7. La invitación es cordial para que esté con nosotros aquí en su teletica Canal 7. Y disfrute de ese juego de la tricolor. De una nueva convocatoria de Gustavo Matosas. Aubrey David. Bolaños. La peina. Inteligente para que vaya a Rieta. Llega Keiner Brown. A la marca sobre a Rieta. Saque de puerta a Juan Rieta. Dice el asistente Juan Carlos Mora. Iba a sacar de puerta UH, Universidad Hispanoamericana. Ahora Daniel Cambronero. Ya nos acercamos a 33 minutos. Todavía no aparece la anotación. Lo ha intentado el Zapriza. Lo ha intentado el equipo herediano. Y de momento Cambronero y Cruz con sus marcos en cero. Jimmy Marín. Para el control del equipo Rojo Amarillo. Jimmy. Se le mueve Luis Díaz. La pelota con Neno. Luis. Díaz saca la marca de Cabral. Hace lo propio también con Bolaños. Extiende. Y ahora con Omar Arellano. Arellano va a colgar el servicio a media altura. Cabral rebota cuando la va a recoger a Sofé. Y para atrás para Keiner Brown. Y va a presionar Joja Menegas. Keiner. Ahora con Cambronero. Daniel. Fuerte y largo el trazo. Ricardo Blanco. La mide. Deja pasar la pelota. Y ahora Cabral. Atrás con Aaron Cruz. Y Aaron que no ha estado hoy muy ducho. Va para pegar la pelota con sus pies. Y ha perdido confianza. Con dos o tres despejes que no han sido buenos. Ha perdido confianza con los pies. El portero de San Prisa. Se cobró saque de banda. Bullmart. Y ahora Jimmy Marín. Otra vez el equipo de Diano. Buscando la ofensiva. Sostiene Jimmy. Sobre Michael Bernantes. Cambia de ruta. Lo hace bien. Intenta el centro. Lo consigue. Ortiz para Sofé. Le pegó. Y el guardameta. Aaron Cruz. En el camino. Se queda con ella. Bueno es difícil contener y referenciar a Jimmy Marín. Que está recibiendo tres líneas. Y ahí está también haciendo su juego. Esta vez habilitada Sofé. Buen partido de Marín. Le pegaba con potencia Sofé. Aparecía en la trayectoria. Aaron Cruz. Y ahora va Randall. Dejando para Díaz. Oportunidad. El equipo de Diano. Quiere el primero. Viene el centro. Cabral. Recortando y botando el movimiento de manos. Lo que es el corte defensivo. Cabral es impecable. La pelota que va aérea la gana. Pelota que va corta. El tema de él es cuando quiere salir jugando. Ahí se le ha complicado al argentino. Que es un buen defensor para defender. Arellano. Ahora con Luis Díaz. Precio que la marca de Ricardo Blanco. Escol de Díaz. Sostiene bien. El jugador tiene talento. Y llegaba Blanco con todo. Le pegó a Díaz. Dice Navarro. Será movimiento de puente. Usted estaría de acuerdo si yo le solicito el permiso para darle un dato claro. Todo el permiso. Claro que sí. Cuéntenme. Muy bien. Alfred Soto. Aquí en el estadio. Ricardo Zaprisa. Disputado. O ha estado presente en ocho juegos como técnico. Tiene un gane. Dos empates. Cinco derrotas. Para un 21% de rendimiento. Esto con dos equipos. ¿Verdad? Con el Herediano. Y también con Pérez Celedón. El dato claro. Claro que sí. La estadística que deja la historia del fútbol. Y los duelos entre Herediano y el Zaprisa. Aubrey David. Díaz que se cambió de sector. Estaba por derecha. Ahora está por izquierda. Con presión. También era Ortiz. El que presionaba a Aubrey David. Y Aaron Cruz que va a sacar desde atrás. Cuando ya estamos a 10 minutos. 9 minutos prácticamente. Para el cierre de la primera parte. En una tarde el indicio vacanza. Juan de Tibás. Yohan Beregas. Hace rato no contactaban a Yohan. Por ese sector. Angulo. La baja con talento. La dominaba. Llegó Jensinho. Y le comete la falta. De calidad de Angulo para bajar ese balón. ¿Verdad? Una vez que recibe empieza a hacer también series. Sí, sí. La durmió por el empeine. Y después ya cuando quería jugar. Y el signo corta. Está dando la reiteración seguramente. Ahí está durmió ahí. Y después ya cuando quiere jugar. Es cortado con falta. Llegaba Tejeda con todo por detrás. Sobre Marvin Angulo. Comete la falta. Angulo que apenas se va a reincorporar. Y esa prisa ya pone. El balón otra vez a rotar. Ricardo Blanco. Christian Bolaños. Mariano Torres. Ricardo Blanco. Ahora para Aubrey David. Viene Yohan Venegas. Así lo busca. La pelota para Venegas. Llega la marca. Enviando afuera a Gerson Torres. Y Yohan. Que cobra con Aubrey David. A Aubrey David. Buscando el espacio para filtrar. Lo consigue con Marvin Angulo. De autoservicio. Lo hacía bien Angulo. Pero también se cruzaba Jensen. Llegó a Sofeipa. Terminó de enfriar. Atrás ahora con Cambronero. Daniel. Que busca pase largo. A donde está Aubrey David. Que rebota. Brata a la Sofeipa. Pechea. La pone abajo. Sobre Gran Macán. Ricardo Zapriza. Intentaba con Jimmy Marín. Aparece David. Ahora Michael Barantes. Hace el cambio. El servicio es para Bolaños. Que se va sumando. Llega Arellano. Llegó Bolaños. Y intenta meter el centro. Marlon. Se cruza. Hace cobertura y bota. Sí. Este duelo es muy bueno. Los dos son rápidos. Los dos son experientes. Hasta ahora el mexicano está muy cerca de Bolaños. Y no lo ha dejado jugar mucho. Y tiro de esquina. Uber. Que va a realizar el Zapriza. Mariano Torres de nuevo. Vamos a ver si lo consigue. Ahora optó por otro estilo. Con cortito para Bolaños. Que la da acá también muy corta para Mariano. Y eso le permite que el cuadro Rojiamarillo. Recupere la pelota. Que monte la contra inmediatamente con Gerson Torres. Torres se filtra entre dos. Sigue Torres. Quienes por derecha para abrir. Con Jimmy Marín. Sigue Torres. Se le unido. Que había acompañamiento. Tenía Ortiz. Tenía Marín. Nunca levantó la cabeza y la perdió. Sí. Fue muy buena la transición. Pero creo que le sobró un toque. Tenía que pasarla antes. Y estaba para más. Marieta ahora mete el centro. ¡Que no va a la años! ¡La Bolaños! ¡La botó Bolaños! Increíblemente la tomó para que vaya al fondo. O desvío del camino. Atajador. Atajador de Cambrero. Ojo Torres. Ojo Torres y José Guillermo Ortiz. Ya no se cobró. Se estaban ahí peleando. Prácticamente agarrándose en la cancha. Porque culpan a Ayrson Torres de que no abrió la pelota. Y que por ello no solo desperdiciaron la opción de gol. Sino que casi les anotan. Y en el día. Vuelta ahora va el herediano con Jimmy Marín. Filtró la pelota. Santís. Fuera de juego. Cuando llegaba Ortiz. Había bandera arriba también. De Luis Granados. Juego dinámico. De ida y vuelta. Se está viendo en esa prisa. En un minuto ha pasado de todo. Daniel y amigos televidentes. Es difícil no comentar todas las jugadas. Hay que comentarlas. Cuando hay muchas. Hay que comentarlas. Jugadas de. Vamos de un área a la otra. Constantemente. Primero el error de Torres. Que no juega con su compañero. Después de contraataque. La tuvo Bolaños. Cambronero notable. Después otra vez. Herediano del arco rival. El partido no tiene tregua. No tiene descanso. 39 minutos. Aquí en Teletica. Canal 7. Siempre con usted. Sería bueno si registramos eso. Que Ramón lo hablara. ¿Verdad? Porque aunque sea entre dos compañeros. Hubo agresión ahí. Y ahora es Cristian Bolaños. Para Barrantes. Barrantes. Dejando con Ricardo. Con Barrantes. Y va Ricardo. Más bien. Llega Luis Díaz. Se han dado casos de expulsiones. Entre los compañeros. Por haberse. Por tomarse a golpes. Eso es. Se ha dado muchos casos de esos. Y vamos con la apertura. Que a los. Entre Gerson y José Guillermo. Porque fue la. La disputa. Y ahora va llevando. 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 Ahora para salir. Y si te queda. Filtrando balón. Arayaslo Torres. Llega Johan Venegas. Marca por detrás. Sobre Venegas. Hay falta. Sobre el jugador. Esa prisa. Y ahora cobró con Aubrey David. Vuelve otra vez con Johan. Mariano Torres. Aubrey David. Cortés que corre y corre. Busca. Lograron resolver. Y tranquilizar. Ahora con Mariano Torres. El argentino. Ya llegamos a 40 minutos. Estamos en la recta final de la primera parte en Teletica. El Barrantes. Bolaños. Angulo. Asofeifa. Último en tocar. Y Cambronero. Que va a hacer control. El repliegue es muy bueno también. Este queda con Asofeifa haciendo el doble 5. Delante de la línea de cuatro defensores. Repliegue muy bien. Esta vez se quitaron otro balón. Los contenciones del equipo herediano. Y a sacar Daniel. Ahora el servicio largo de Cambronero. Barrantes a medio campo. Bolaños. Presión de Asofeifa. Bolaños. Se la regaló Ortiz. Recoge Mariano. Barrantes. Cristian. Las presiones son piranhas. Los dos mediocentros del equipo herediano son. A la hora de presionar. Están muy cerca constantemente. Y aquí la acción de Abrieta. Sí. Cuando va a definir. La lleva a tocar Cambronero con la rodilla. La depía. Sí. Ahí lo mira. Lo mira Cristian a Cambronero. Como diciendo. ¡Qué pelota! ¡Ojo! Ahí está el árbitro. Diciéndole a Jafet nuevamente. Jafet. Cabeza. Respire. Respire profundo. Ahí está el manejo de Pedro Navarro. Que también supongo que Ramón lo tendrá. Ahí estaba Jafet. Lo teníamos en imagen también. Y va el Zapriza. Ahora con Mariano Torres. 41 minutos. El Zapriza va buscando ahora el ataque. Johan Menegas. Mariano Torres. De vuelta para Johan Menegas. Menegas con el cintro. Muy fuerte. Se le pega Johan Menegas. Al balón regala saque de meta. Cuando se movía Rieta. Llegaba Bolaños. Estaba también Marvin Angulo en el área. A veces falta un poquito de tranquilidad a la hora de hacer. Esas acciones tanto en Herediano como en el Zapriza. Y en sí en el fútbol nacional. ¿Verdad? Falta un poquito de mayor tranquilidad. Para tratar de impactar de buena manera. Ahora el centro que va. En la salida de Herediano. Obrin David. La vuelve a conseguir Benegas. Llega Sofeifa. Anticipando sobre Marvin Angulo. Mariano que recoge. Para Johan Menegas. Va Benegas de nuevo. Arrientas en el área. Angulo apenas llega. Bolaños ya se introduce. Viene el centro por parte de Benegas. Rebote de Keiner. Le quedó ahora la va a pegar Ricardo. Blanco abajo. Y el guardameta Cambronero. Daniel. Le está dando mucha seguridad Cambronero a su equipo. Las intervenciones que ha tenido han sido muy buenas. Metido, concentrado Daniel Cambronero. Aquí sí se equivoca a la hora de buscar el servicio para hacer la comunicación con Gortiz. Pero lo ha hecho bien Daniel Cambronero en el juego cuando ya tramitamos 43 minutos prácticamente. Alejandro Cabral. Cristian Bolaños. Bolaños para Michael Barrantes. Barrantes ahora dejando para Mariano Torres el argentino. Tiene otra vez a Johan pegadito por la banda. Subido mucho Johan por ahí. Sobre Galo. Hernández dejaba en el 1-2. Le recortaron la pelota. La pelea otra vez el Zapriza. Llega Orlando Galo. Saque de banda para el Zapriza. Dice que Galo fue el último el señor Navarro. Creo que pita falta, ¿verdad? Falta sobre Marvin. Por sobre Marvin, sí. Le gana, digamos, la posición. Y es infracción del herediano. Y esta es posibilidad para el cuadro del Zapriza. 43 minutos. Sube Aubrey David, Cabral. Está Bolaños. Mariano Torres en el área. Y esta Jairo Arrieta y Johan Menegas. Vamos a ver qué pasa el Zapriza. Quiere irse al descuento con la ventaja en el marcador. No se coloca Mariano para cobrar. Hay dos compañeros para hacerlo. Sí, es con Aubrey David que va a conversar al árbitro y con Keiner Brown. Que por ahí se empujaban dentro del área. Sigue conversando con ellos. Pedro Navarro. Se viene el cobro del tiro libre. Cayó ahora. Creo que va a haber tarjeta para Brown. Y bueno, no sé si también para... Para Brown, sí. Tarjeta amarilla la única. Y al final no le saca a Cabral. Está molesto Keiner Brown. La tarjeta amarilla. La primera que muestra a Navarro en el juego. Ya sobre 44 minutos al filo del cierre del primer tiempo en Teletica. Y ahí está la acción. Entre Keiner Brown y Cabral. La que al final le depara la primera preventiva al equipo elediano. Se viene el cobro ahora. La pelota cerrando. Peliclos ambiente. Recorte. Suelto el balón. La busca arriba ahora. Cuando llegaba a tocar Hernández. Sáquale puerta. Sí, se volvió un poco la defensa elediana. Estuvo bien Hernández. Se viene a buscar ese balón. No lo puede impactar bien. En otras jugadas de aproximación del equipo local. Ya cuando llegamos a 45 minutos acá en San Juan de Tibás. Y vea usted. El atardecer acá en ese sector. San Juan del Murciénago. Capital por un día. En la historia de nuestro país. Este cantón San Juan de Tibás. Perfecto. Nos vamos Felipe al 48. Ya estamos sobre 45. A Sofeifa. Abriendo balón a Sofeifa. La va a buscar a Brie David. Y afuera de juego ya. Será control del Zapriza. E inmediatamente la va a poner en movimiento Michael Barrantes. Es el hombre encargado de hacer esos trazos. De 30, 40, 50 metros. La pelota le quedó Bolaños. Esa oportunidad va Bolaños. Llega al área. Christian. Pasa hacia atrás. Se arrieta. Busca darse vuelta. Se da vuelta. Arrieta. Hasta que arremate. Gol. 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 Mucha prisa. Gol. Gol, mirada, fija, en la pantalla de Teletica, de Cortes, de Sport, que cayó el gol, la acción de Bolaños, Arrieta, gira, remata, despío de Azofeifa y el balón hasta el fondo de la cabaña del guardameta, Daniel del Cambronero, en 46 minutos, Zapriza 1, herediano 0, Claudio Fabián Cizia, quien, Teletica de Sportes. Bueno, el primer vuelo que le gana Bolaños a Arellano, una pelota larga a espaldas del mexicano, apenas la llega a peinar, el control de Bolaños, la asistencia, para una rienda que no define de primera intención, sino que gira sobre su propio eje y remata con zurda, el desvío también, le cambia la trayectoria a la pelota y hace que el 1 a 0 sea prácticamente un hecho ya en este primer tiempo, en favor de Zapriza. Y abajo, ¿cómo lo vivieron, compañeros? Bueno, aquí la celebración del sacricidismo del banquillo fue por todos los altos, llegaron a abrazar a Walter Centeno y también a Cristian Bolaños por un gran trabajo con Gustavo. Bueno, aquí viene Jafet porque está acusando a Pedro Navarro de lo que está pasando, le está diciendo que ha fallado mucho en el partido y desde hace rato lo está señalando, Pedro Navarro le está diciendo que tranquilo, estamos aquí cerca, que tranquilo, que se siente que ya va a terminar la primera parte y que después lo recibe. Jafet sigue molesto, no lo va a expulsar, ya va a terminar la primera parte. Perfecto, octavo, ya llegamos a 47 con 40 y ahora va Jimmy Marín buscándole a Diano empatar el marcador. Aubrey David, Gainer Brown. A la hora de intentar sacar el balón, más bien termina cambiándole la trayectoria y complicándole a su compañero Daniel Cambronero. Esas acciones fortuitas que tiene el fútbol, Claudio. Así es. Y ahora intenta otra vez el conjunto rojo amarillo. Ahí está, acá lo falta, va a ser tiro libre para el equipo herediano. Y oportunidad que va a tener el cuadro visitante esta tarde, acá en el Ricardo Zaprisa de buscar irse con el empate en este, a descanso en este primer tiempo. Podría ser la última acción del partido, ya estamos en 48 con 30, va a cobrar Randall Sofeifa. Movinito en el área, se va a meter 2-4-6 jugadores del equipo rojo amarillo. Dentro del área, viene el centro, cerrando la pelota ahora el rebote. Y ahora le intenta ganar otra vez el cuadro, Florencia. Y el árbitro central, el señor Pedro Navarro, determina el final de la primera parte con el marcador Zaprisa 1, Herediano 0. Con estas imágenes, nosotros nos separamos de inmediato. Volvemos con más. Aquí en Telefija Deportes, ya regresamos. Bueno, el primer tiempo ha tenido de todo, ¿verdad? Primero vimos a esa prisa, que tal vez no movió tanto la pelota como en otras ocasiones, jugando un poco más directo lo señalaba Claudio. Aquí está de Jairo Arrieta, que quizás no encontró en su eje la oportunidad de cabecear la pelota de la mejor manera. Esta es una muy buena definición por parte de Arrieta, pero estaba adelantado. Y aquí empiezan los errores. Vean a Cabral, le da la pelota. A Aaron Cruz no se da cuenta que tiene un futbolista detrás. Y llega a esta jugada donde Cabral resuelve. Logra reponer y desviar la pelota. Y el remate de Jeltsin no es bueno. Vean a Cruz, que no se da cuenta que José Guillermo Ortiz está en la espalda. Jimmy Marín se tarda un poco. Cabral resuelve bien. Y Jeltsin desperdicia con este toque de izquierda esta gran oportunidad. Muy, pero muy seguido viene lo mismo. Se equivoca Cruz. Y aquí está Cabral, quien quiere hacer la cobertura. Pero en realidad lo que comenta es una falta de penal bastante clara. Que el árbitro Navarro no señaló y debió haber señalado. Ya Ramón tendrá más detalles con respecto, pero queríamos apuntar aquí en el resumen. Este fue un buen remate de Barrantes y un doble intento por parte de Venegas, que se va por encima. Ahí está el buen remate por parte de Barrantes y la intervención de un campeonero que la verdad ha dado bastante bien en el partido. Incluso hasta el reconocimiento de su amigo Olaños recibió por la parada que le hizo. Herediano ha sido el equipo que ha llegado con peligro. Esta es la jugada de José Guillermo Ortiz. No estaba adelantado José Guillermo Ortiz y ya Ramón la tendrá y también la veremos. No estaba adelantado, recibe la pelota en forma correcta. Aquí está el servicio perfecto de Rieta para un Olaños que define y lo hace extraordinariamente bien el portero Cambronero. Y ahí está la jugada del gol. Una mala cobertura por parte de Arellano, un pase largo de Barrantes. No logra llegarle bien a la pelota. Y vemos como Barrantes tiene mucho espacio para hacerla crecer. No define de primera Jairo que espera, espera el momento. Saca su disparo y la mala fortuna de Asofeifa. Ahí está ese movimiento de Jairo. No definir de primero le permitió generarse un poquito de espacio para darse vuelta. Y ya vimos el desvío de Asofeifa que envió la pelota al fondo. Y aquí estaba la última jugada con la que Navarro señalaba el final del primer tiempo. Y a Ramón traerá un sustancioso análisis arbitral porque hay bastante que hablar con respecto a ese tema. En Alco creemos en darle más valor a tu trabajo, a tu hogar, a tus sueños, a Costa Rica. Presentó el resumen del primer tiempo. La pausa. Tenemos números y a Ramón Luis Méndez regresa. Las estadísticas del primer tiempo. Aquí la tenemos, el gol de Arrieta, es el que marca la diferencia. El gol de Arrieta porque la pelota iba hacia la portería, aunque hay un desvío de Asofeifa. El Ramón ahí lo estará acotando. En posesión de pelota ha tenido el balón 3 minutos y 7 segundos más el Zapriza para un 53%. Zapriza ha hecho 10 remates, 6 de ellos directos, mientras que Herediano ha hecho 6 disparos, solo uno a portería. En faltas por dicha, a pesar de que el Zapriza siempre es un partido ríspido, hoy ha estado bajito en el total. Son apenas 13. Y en el plano disciplinario solo una varilla. Arrieta no le anotaba al Herediano desde el 29 de octubre de 2011. José Herediano ha recibido 5 goles en las últimas 4 visitas al estadio Ricardo Zapriza Aymar. Hoy presentó las estadísticas del primer tiempo. ¿Qué tal Ramón? Coincidimos que hay un penal que no se señala, hay una jugada de donde estaba bien colocado José Guillermo Ortiz y que el arbitraje ha tenido su tema en el primer tiempo. Y coincidimos también, Jorge, en que si el balón va directo a Marco y es desviado por un defensor, se le acredita al jugador que lanzó el tiro. Pero vamos a las acciones en estas dos situaciones apremiantes de Pedro Navarro. En Sur, seguimos creciendo y evolucionando con empeño por la calidad. Presenta el análisis arbitral. Bueno, aquí esto es una entrada muy fuerte, bastante fuerte, que perfectamente debió mínimo haber amonestado Pedro, no lo consideró de esa forma y le dio secuencia a la acción. Bien, la invalidación de esta jugada que terminó en gol, totalmente adelantado el jugador del Deportivo Zapriza. Y este es un penal muy claro, muy evidente, pero el jugador tropieza también, primero, el del Herediano, pero luego lo hace literalmente barruido. Y no cabe la menor duda que la acción daba simple y sencillamente para penal. Esto sí es permitido en el fútbol. La disputa del balón fuerte de hombre a hombre. Aquí hay una mano, y toda mano hay que ver si es con la intención o no. Si no es con intención, no se va a pitar penal. Eso no se ha cambiado absolutamente nada. Venía precedido de una acción de fuera de juego, que el asistente había marcado. Que invalida la mano. Que invalida la mano, pero tampoco la veo así como para mano. Y aquí no hay posición de fuera de juego. Blanco está habilitando. Una acción totalmente legítima, que al final de cuentas terminó el gol, y la línea no miente. El jugador está totalmente bien posesionado, y el asistente pues embarca a Pedro señalando la posición de fuera de juego. Y en el gol del Deportivo Zapriza, aquí, aunque hubiese estado en posición fuera de juego, este defensor lo hubiera habilitado. Pero no hay nada, nunca estuvo. Nada más hacer la aclaración. Ahí Molaño se había adelantado, pero la pelota había salido. Viene desde atrás. Pero aunque hubiese estado esperando ahí la bola, ese cabeceo lo habilita totalmente. Este es el trabajo de Pedro Navarro en estos primeros 45 minutos. El Sur, seguimos creciendo. Use la última tecnología en morteros para la construcción. Gervil de Sur presentó el análisis arbitral. La pausa se viene en el segundo tiempo. Zapriza le gana el hedion 1 a 0, pero quedan 45 minutos. Y quizás un poco más, ya veremos qué pasa. Kendall Waston, quien marcaba al minuto 15. Ahí está Waston con esta celebración bien particular que ha implementado ya hoy con su equipo. Ahí está el cobro del tiro libre. Y Waston con la especialidad de la casa colocando el 1 por 0. Y este es Alan Cruz. Ojo, el gol de Cruz de Taquito. Se luce el joven futbolista nacional. Al minuto 61, marcaba el 2 por 0 de un partido que terminó 3 por 0. Con una muy buena victoria de local de FC Cincinnati ante el Portland Timbers. Con Waston y con Cruz marcando gol. Recordemos que vendrán próximamente a trabajar con la selección de Costa Rica. Esperamos que ya mañana estén por acá. Nos vamos ahora al estadio Ricardo Zapriza. Felipe y también Tavo nos tienen información de si hay cambios o no para el complemento, compañeros. Qué golazo el de Alan Cruz. Aquí lo estábamos viendo, Jorge. Qué golazo y nos alegra bastante, ¿verdad? Bueno, están saliendo los equipos a la cancha apenas. Felipe, nos dividimos para ver si hay variantes en el Zapriza y en el Herediano también. Sí, en el cuadro morado no va a haber variantes para los segundos 45 minutos. Vamos a ver en el cuadro roca amarillo. Aquí viene Walter Centeno, viene a ubicarse en el banquillo. Y los mismos hombres que arrancaron el partido por el cuadro tibaseño lo harán en el segundo tiempo. Igual aquí en Brienz. Hay variantes, nada más para confiar. Bueno, señor, seguimos igual. ¿Inténticamente? Bueno, creo que hemos hecho un muy buen trabajo desde el aspecto estratégico. Y me parece que nos hemos visto bien. Lástima que viendo el video no nos cobren el penal. Pero me parece que se ha hecho un excelente trabajo. Va igual, está activamente parados para la segunda parte. Vamos agresivos. Vamos a buscar el juego. Gracias, Brienz. Felipe. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con el Zapriza para los segundos 45 minutos. Aquí vienen todos los hombres. Decíamos Alejandro Gómez, Heiner Mora, Luis Estubar Pérez, Juan Gabriel Guzmán, Jeylon Jaden, Randa Leal y Rubilio Castillo. Y esos son los hombres que tendrá el cuerpo técnico morado para echar mano en los segundos 45 minutos. Vamos a la parte alta. Daniel Quiroz Coero está listo para arrancar el segundo tiempo acá. Cuando ya cayó completamente la noche. Y es bastante fría y muy ventosa para el segundo tiempo, Daniel. Gracias, Felipe. Gracias, Tavo. También por todos los detalles. Ya está listo el balón en el centro del terreno de juego. Ahí está Jafet. Y está el señor Pedro Navarro, el pito por parte de Navarro. Y a lo que vinimos aquí en la Teletica es Zapriza. Y es el viento en busca del máximo objetivo en estos segundos 45 minutos. Ya había dado la indicación del señor Navarro de Tuvo. Porque tenía problemas ahí con su calzado Mariano Torres. Y ahora sí a lo que vinimos. Vamos a ver cómo se termina de escribir la historia. Miriam, acá en Ricardo Zapriza y Man. En este juego de cierre de la fecha número 15 del torneo de clausura. Y el chistejera recuperando pelota. Inmediatamente proyecta para buscar al frente con Jimmy Marín. Vamos a ver qué hace Marín con la marca de Barrantes. La sostiene Jimmy. Barrantes le adivina, le corta. Y envía afuera. Vuelven los mismos 22 jugadores al terreno del juego para esta etapa complementaria. Por lo menos en el arranque. Ahora Ortiz se abre camino. Le quedaba Jimmy Marín. Llega la marca de Barrantes sobre Jimmy. Intenta sacar el centro. Dice Mía, Aarón Cruz. Y se queda con ella el guardameta del Zapriza. Y va a ser Aarón Cruz ahora el que busque desalojo. En este primer minuto de acción aquí en su teletica Canal 7 siempre con usted. Recordar que tendremos hoy también la tercera fecha de la cuarta temporada de Tu Cara Me Suena aquí en su teletica Canal 7. Y el resumen dominical de Telenoticias para que usted se quede con nosotros toda esta tarde y noche. En su teletica perdió la pelota Hernández. Está para el gol. Va Luis, tocó para José Guillermo. Gol. Gol. Telenoticias. Gol. Telenoticias. Gol. 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 Por parte de Hernández, la roba Díaz, los dos hacia el frente contra Arón y Díaz para Ortiz y Estequenía al fondo en un minuto de acción de la etapa complementaria, el uno por uno del marcador Claudio Fabián Sissi en Teletica Deportes. Bueno, esto ha pasado todo el partido, ¿verdad? Esta tarde y noche ha pasado todo el partido esto. Zapiza queriendo salir jugando, errando, jugando despicente por momentos. Ahí Hernández se duerme claramente cuando controla el balón para apoyarse con Arón Cruz, muy bien presionado por Díaz y después la habilitación para que Ortiz solamente la empujara, le dieron pase a la red. La verdad que ha estado muy errático en Zapiza, lo ha aprovechado presionando muy bien Herediano y pone el partido uno a uno. Y ahora la pelota otra vez en control de Marvin Angulo, muy tempranito se empata el partido en esa etapa complementaria y una vez concluido el juego entre Zapiza y Herediano, iremos de una vez a tu cara me suena para que usted se quede con nosotros en Teletica. Apenas finaliza el juego, la tercera jornada de la cuarta temporada de tu cara me suena cuando hay falta, ahora va a cobrarse tiro libre. La acción sobre Johan Venegas. Sí, se tira peligrosamente desde atrás, ¿verdad Tejeda? Quizás era la falta y algo más, porque se tira desde atrás, ya no disputa el balón. Claudio, si no me equivoco, fue una situación muy similar a lo de la final, ¿verdad? Anterior, arrancando el segundo tiempo, una respuesta inmediata del cuadro roca amarillo. Sí, ha presionado muy bien Herediano todo el primer tiempo, pero ha estado muy mal Zapiza en la salida y no ha corregido ese error. Lo veo como desplicente a la línea de cuatro defensores del Zapiza y bueno, lo aprovechó muy bien esta vez Herediano. Ya tuvo una muy clara en el primer tiempo que se le fue a Tejeda de un tiro desviado. Y ahora va a ponerse la pelota de movimiento, ahí 30 metros la distancia entre donde está el balón y la línea de sentencia en la cabaña que defiende el guardameta Daniel Cambronero. Y aquí la reacción de Jafet fue prácticamente que escoger el hombre que va a ingresar dentro de algunos minutos para el Herediano. Todavía no lo sabemos, pero sí fue clara la indicación hacia su preparador físico, quién debía intensificar un poco el calentamiento. Ahí se coloca Marvin Angulo, se va Johan Venega, sigue Mariano y Michael Barrantes. La ubicación para el cobro de tiro libre nos hace prever, Claudio, que sería con acción doble, ¿verdad? Está buscando el centrito, el balón colgado al área para que llegue a cerrar a alguno de los que penetra. Precisamente así se realiza, vinenciaron, se enredaron allá. Bolaños que iba al cierre también, Alejandro Cabral. El centro fue perfecto, el centro, la comba que le metió Torres fue perfecta para que los delanteros del Zapiza desencontraban el balón de frente. Nadie pudo impactarlo. Se ve lesionado el jugador del Herediano. Parece que bueno, ya se va a recuperar. Cristian Reyes es el que está con problemas ahí, Cristian, que ya se reincorpora. El nuevo super perro Love Bites tiene trocitos suaves hechos con carne fresca que van a enamorar a su perro. Super perro Love Bites, ahora tiene con más sabor. Y ahora va a sacar Daniel Cambronero, el guardameta del equipo Roja Marillo. Va a ser trazo largo, Cambronero. Balón que viaja a tres cuartos de cancha, de cabeza, Peina, Ortiz. Que empató el marcador, la va a buscar Gerson Torres. Llega también por ella Omar Arellano. Control de Omar para Gerson. Otra vez con Omar, buena la acción. Se cruza Bolaños que llega también a ser marca ahí, Cristian Bolaños. Y fue el último en tocar, dice Navarro. Igualmente los recorridos de Bolaños y Arellano son muy largos, ¿verdad? Los dos están corriendo mucho. Cada uno tratando de eclipsar al otro. Acá vemos la reiteración del gol. Primero el pase de Cabral. El control. Y acá cuando se duerme, cuando quiere pasarla, ya le llevó Díaz bien presionado. Todo el mérito de Díaz también. Y después, bueno, Ortiz que la empuja a la red. Así llegaba el empate en el marcador apenas en dos minutos. Cuando va a cobrarse tiro de esquina. Uber. En favor del equipo Roque Amarillo. Se tarda demasiado Sofeifa. Para colocar la pelota. Y Cristian Reyes y también Galo con alguna situación. Con David Allen. Abre y David. Tiene tarjeta. Felipe, me parece que sea en el Zapriza. Sí, Abre y David. Tarjeta amarilla en este caso para el central del Zapriza. Y cada tiro de esquina es una novela, la verdad. El Navarro debería agilizar un poco más el juego. Cada tiro de esquina demora más de minuto, minuto y medio. Igual los tiros libres, ¿verdad? Se tarda demasiado. Se le da muy poca agilidad al juego. Cuando ya tenemos prácticamente 52 minutos de tiempo corrido. Y todavía el tiro de esquina. Uber no se ejecuta. Esta Reyes y Galo metidos en el área. Está tremendo, está tremendo. Todavía nada que el balón se juega. Si cronometramos cuánto hace, hace más de minuto y medio que está por ejecutar. Es increíble. Y ahora ya Sofeifa se dispone a la ejecución. Viene el cobro, la mide de Aaron Cruz. Doble puño. El balón rebotado lo va a ir a buscar. Jimmy Marín lo consigue. Y ahora acompaña dejando el esférico para Luis Díaz. Lleva la pelota Luis. Sigue Díaz. De barrida aparece Ricardo Blanco. Le toca y bota. Y ahora cobrar Orlando Galo. Va a cobrar Orlando con pase largo buscando a Ortiz. Que tiene la presión de Aubrey David. El balón libre. Blanco. Ahora es Bolaños. Michael Barrantes. Hacia atrás dejando David. Aubrey David. Del movimiento de Johan. No se entiende a la hora de intentar hacer la comunicación. Va por ella y el sin tejeda. Venegas por detrás. Y a Sofeifa. Para Jimmy Marín. Con la pelota Jimmy. La pone abajo. Pone a correr. El servicio para Ortiz. Va a llegar José Guillermo. Va a meter el centro. La pelota que pasa. Oportunidad. Cabezazo. Abrón. Que tiene que meter. Cuando llegaba Sofeifa. Cerca del equipo de Adriano. Buena llegada de Adriano. Otra vez de Alicia Marín. Que está haciendo un gran partido. Cada vez juega mejor Marín. Cada partido que lo vemos juega mejor. Llegó por detrás de todos al segundo palo. Después de este centro de Ortiz. A Sofeifa. No lo esperaba nadie. Define bien. Define de pique abajo. Y era un cruz que tira el tiro de esquina. Y ahora se va a cobrar otra vez desde el vértice. Ahí estaba la acción de Aarón. La cruz. Salvando la posibilidad de que Herediano le diera vuelta al marcador. Otra vez la novela. ¿Cómo se tarda en serio? Ahí va. Y ahora es Jimmy Marín. Viene el cobro de Jimmy. La pelota al primer palo. Llegaba Barrantes. Saque de puerta. El último en tocarla fue el Florense. Y va a ser saque de Puerto Huache. Universidad Hispanoamericana. El cobro es largo. A terreno de Nadia. Ahí donde estaba Omar Arellano. Le permite recoger. Iba la presión Bolaños. Y otra vez Danielo. Cambronero. Recuerde que el camino de Marvin Angulo. Bolaños. Mariano Torres. Saca la marca del argentino. Das Ofeifa. Sigue Mariano. Se cruza entre dos. La que mete en falta fue Cristian Reyes. Tiro libre que pertenece al cuadro. Al cristiano que está noche. Sí. La pared ha sido Poco Torres. Esta vez es víctima de una infracción. Ha tocado un poco el valor el argentino. Sobre todo en la zona de más influencia. Esta vez la hace bien. ¿Verdad? Buscando su mejor perfil. Y es tocado. Creo yo cuando va atacando acá. Por Reyes. Sí. Lo toca arriba en la rodilla. Está bien sancionada la espalda. Ahí estaba la acción de Cristian Reyes. Y la oportunidad que tiene ahora en la zaprisa. Cuando va a cobrarse tiro libre. Cemento fuerte Max de Holcic. Y ahí llegan a colocarse Mariano Torres y Marvin Angulo. Y la ubicación es buena para rematar directa. Sí. Ambos le pegan bien. El perfil favorece siempre al zurdo ahí. Para buscar con rosca por arriba de la barrera. Pero conocemos a Angulo que él también le puede pegar por fuera con mucha precisión. Está para directa. Vamos a ver qué pasa. Diez minutos. En la etapa complementaria. Cobro de Mariano la colocó. Y el guardameta. ¡Ay, ay, ay! ¡Daniel Cambronero le llegó bien a la pelota! La rebotó. Y ahora Aubrey David metiendo el centro. Tejeda que limpia. Y Ricardo Blanco vuelve a dejar al frente. Arellano. Creo que pegó al palo. En el ángulo. Ya vamos a ver la repetición. Ahora volaño, volaño, volaño. El centro que intentaba. Y Reyes que se baja. Bota la pelota. Tiro de esquina. Ya vamos a ver si fue el palo o fue el Cambronero. Me dio la sensación que estremeció el travesaño. Sí, parecía. Bien Reyes en esta jugada. El defensor también barriéndose como último recurso. Tirando el tiro de esquina. Le pegó magistralmente Torres. Como es el jugador acá. Un guante, ¿verdad? Caricia la pelota. Sí, sí. Le rompe el travesaño al Cambronero. No le llegó Cambronero. Le pegó muy bien Torres. Excelente. Y termina salvando la acción ahí el travesaño de lo que pudo haber sido el segundo para el Zapriza. Y ahora va a cobrarse tiro de esquina. Nuevamente el movimiento en el área. Ahora subió Cabral. Aubrey David. Le pegó esa prisa. El pegador es bien. Y vean aquí también. Sí, para el doble lado. Completo. Parejito, parejito. Y ahora otra vez listo ya para la ejecución. La hacen a doble jugada. Viene el centro, va afuera. Otra vez el balón. Y ahora será de manos. Viene cambio en el herediano. Maynard Escobel, hombre que se prepara para ingresar. Bueno, Escobel, velocidad. Seguramente, bueno, quizás sea Torres el que sale excluido del juego, que ha participado poco. Tuvo una muy clara en el primer tiempo. No asistió a sus compañeros. Vamos a ver qué es lo que piensa Javier Soto. Y ahora otra vez va a cobrarse el tiro libre. Presión absoluta ahí de Zapriza sobre el equipo Roque Amarillo. Ya en 57 minutos. Y sigue el partido lento en el trámite. De nuevo Mariano. Está Joja Menegas, Trisemolaños en el área. Llega también Hernández en el centro directo. El primer palo recortó la defensiva con Gerson. Y la va a tomar Marvin Angulo. Atrás para Michael Barlantes. Barlantes tiene que dejar más atrás ahora con Aaron Cruz. No tenía quien preferenciar. Pelota para arriba. Jelzin de cabeza. Se va a ver Gerson Torres en el equipo herediano para que ingrese Coe 7 en Minor Story. Perfecto. Octavo sería la primera variante del cuadro roque amarillo de Gabriel Soto Molina. que suponemos se aprovechará en este momento. Veremos si Coe entra por una banda o va Jimmy sobre el sector izquierdo y Coe se pone detrás de Ortiz. Veremos qué es lo que piensa Soto con este cambio. Torres que tuvo chispazos buenos en el primer tiempo. Aunque dista mucho de aquel Torres que vimos antes de irse a México. Todavía no gana su nivel el surdo Torres. Ahí está la silbada del parte del público zapricista para un exmoral. Y ahora Barlantes de salida al Zapriza. Barlantes para Mariano Torres. Y Mariano que se abre el camino. Cruza frontera. Toca pelota. Ahora para Marvin Angulo. Este amplía para Johan Venegas. Pegado por la banda. Se le fue a Fernández. Venegas busca cambiar de zona. Mete el centro abajo. Keiner Brown rebotando. Ahora Maynor Skoe que intentaba la primera. No pudo controlar. Barlantes logra hacer el trazo para Bolaños. La tiene Cristian Bolaños. Esa es calcada. Claudio. Se le viene Bolaños abajo ahora. Se da vuelta. Angulo con el disparo. Y el guardameta Daniel Carrero. Así llegó para rebotar. Y le queda a Johan Venegas. Hiciste el cuadro morado. Hernández. Vuelve con Johan. En el centro de Venegas. Iba Bolaños recortando Arellano. Y la controla Ricardo Blanco. Dejó el balón a control de Mariano. Que busca Johan Venegas. Muy fuerte el trazo hacia el frente. Llega para meter nada más. Orlando Carlos su cuerpo y se va. Daniel. Sí. Le levanto la mano para darle un tanto claro. ¿Le parece? Díganlo. Le doy los golebares activos del clásico del buen fútbol. Jairo Arrieta. 7. 3 con Zapriza y 4 con Herediano. Barberán Andulo. 7. 5 con Zapriza y 2 con Herediano. Oscar Esteban Granado. 5 goles. Todos con Herediano. Y Johan Venegas. 4 goles todos con Zapriza. Del dato claro. Claro que sí, Tabo. Con relación a la variante de Herediano. Escobre está jugando en la posición de Marín. ¿Verdad? Detrás de Ortiz. Acompañándolo por el centro del ataque. Y Jimmy Marín. Ocupa la posición de Torres. Jugando ya por banda izquierda. Da perfil cambiado. Claudio listo. Randa Leal para entrar en el Zapriza. Muy bien. Gracias Felipe. Sería la primera también del Pate Centeno. Johan Venegas hace control. Presión. Sostenía Johan cuando Galo le presionaba. Barrantes. Se abre el camino. Busca para Johan Venegas. Lo pone a correr. Va Johan Venegas. Se mueve en el área también. Arrieta va cerrando bolaños. Se la pide. Johan Venegas no se percata. Intentaba rematar. Mientras Cristian con bancarta se la pedía. Nunca se percató. Y va afuera. Sí. Toma una mala decisión Venegas. Esa jugada se le da bien a él cuando encara y remata al palo largo del arquero. Está bastante equivocado hoy en la forma de rematar. La verdad se le han ido varias ya por encima del travesaño. Y ahora otra vez a salir jugando el conjunto rojo amarillo acá en el Ricardo Zapriza. Me parece Claudio y vos que jugaste el fútbol le están leyendo el empeine pero muy como en medio el pie. Sí. No más como con esta parte del dedo gordo ¿verdad? Con la pelotita del dedo gordo por el tiempo. No se le intenta pegarle el empeine interior. Se le llama así con la parte curva del pie. La parte interior y la agarra está agarrando un poco mal. No le agarra la rosca. No le agarra la copa al segundo palo. Y ahora Jojo Meneas de nuevo a la marca del galo. Y la parte de Orlando dice Navarro. Aquí está listo para ingresar Randa Leal. Y ojo con la variante ¿verdad? Porque no sé si es por un tema táctico o porque no le perdonó el error. Pero se va Luis José Hernández del terreno de juego. Bueno, la verdad que es llamativo para ver cómo ordena la defensa Centeno con la salida de Hernández. Porque ahora me supe la duda quién va a jugar en el sector izquierdo a la hora de defenderlo. Veremos cómo plantea Centeno a su equipo. Porque evidentemente el que entra Leal es un jugador de ofensiva. Ahí está la variante. Ya el ingreso también de Randa. Leal la pelota. Bueno, va con tres. David por izquierda. O quizás Barrantes se mete en línea de centrales y conforma los cuatro centrales con David por izquierda. Barrantes el argentino y por derecha blanco. Vamos a ver. De momento la pelota para Cabral. Cabral ahora con Auri David. David para Randa Leal. Primer contacto. Siga jugando. Dice Navarro. La pelota para Angulo. Angulo busca. Al movimiento de Jairo Arrieta. Arrieta sostiene. Estregado con Randa Leal. Otra vez Leal. Fuerte la marca sobre él de Keener Brown. Y la falta sobre Randal. Tiro libre para esa prisa. En los dos primeros contactos ahí de Leal. Primero la Jeltsin que golpeaba. Dejó continuar en el central. Y luego esta de Keener Brown que tiene ustedes para estar. La marca es dura. Es pegajosa de Brown. Característico en él. Va con todo el cuerpo a cuerpo. Y ahora nuevamente Mariano Torres. Frente a la pelota para colgar ese balón a los 16.50. Vamos a ver qué pasa. Usted lo vive en Telefica. El marcador de uno por uno. Zapriza y Herediano. Se proyecta el cuadro borado. Se repliega el equipo lediano. El cabezazo. Sostado. Termina escapando. Aquí el intento. Hizo todo el intento a Arrieta por girar su cuello. No le dio la posición que estaba. Estaba bastante, digamos, de espalda al arco. Una chance de desviar a esa prisa. Y ahora va a sacar Cambronero. Le recuerdo hacer tu mejor jugada con el McMenú de McDonald's. Escoge entre doble Coney Barbecue, doble Rans o doble Cheesy por solo 1.290 colones cada una. O en McCombo con papitas y refresco por 2.200 colones. De Dilas también por McDelivery. Con tu app de entrega favorita. Bien jugado McDonald's. Bueno, claramente Barrantes en línea defensor, ¿verdad? Concentral por izquierda Barrantes. Y David está jugando como lateral izquierdo por la posición que estaba desempeñando Hernández. Incluso en algún momento hubo una seña de Aubrey de si cambiaba de perfil para irse a la derecha. Y Ricardo Blanco a la izquierda. Y el cuerpo de ahorita morado dijo que no, que se quedaran así. Muy bien. Carlos dobrando. Cabezazo de Ortiz. La pelea Marín. Intentó dejarse la Ortiz. Le trabaron. Presión otra vez sobre Jimmy. Jessy Tejeda se acomoda. Intenta impactar. Choca con Ricardo Blanco. De frente. Tejeda. Y va por ella Sobeypa. Recuperando otra vez al equipo. Los que amarillos son los que van al ataque. Los que buscan ahora ponerse en ventaja. Viene el centro globiado. Sale el guardameta. Aron. Soltaba. Ahí falta sobre Aron. Era Maynard Schoen el que llegaba. Conoce muy bien este escenario del Ricardo Zapriza. Maynard Schoen. Así es. De hecho lo veíamos ahora con el dato claro que daba Tabo de los jugadores que más goles han marcado. Muchos de ellos han jugado los dos equipos. Tanto Arrieta y el otro era Tabo. Marvin Angulo. Y Marvin Angulo que han vencido la camiseta roja amarilla y también la del Zapriza. En heredio el que más ha marcado en esos clásicos hoy está afuera. Es el gran ausente que es Oscar Esteban Granados. El número 5. Oscar Esteban Granados. La pelota ahora con Johan Venegas. Venegas. Hace el giro. 360. Quita la marca. Se quitó a Escoy. Entrega para Cristian Bolaños que llega a colaborar por el centro. Dejando para Mariano Torres. Torres ahora cucharea. Recortando a Cristian Reyes. Y ahora Jessy Tejeda sale bien librado de la acción. Ya no puede después. Se la quitó Leal. Recuperó con Mariano Torres. Este es Bolaños. Se atogó la para disparar. Disparo por parte de Bolaños. Venía abajo el gozado. Se anima Bolaños. De media distancia. Tiro desviado. Demérito de Torres. Ahí en presionar a Chelsea. Cuando quiso salir. Le presionaron enseguida. Presión tras pérdida. Perdió el balón a prisa. Y enseguida presionó. Y lo volvió a quitar. Y desde atrás ahora se ordena para impactar Daniel Cambronero. Herediano juega con servicios largos. Mientras el Zapriza intenta iluanar sus salidas desde atrás con toque del balón. Cada quien con su estilo. Apegado a su estilo. La pelota para Barrantes que llega atrás haciendo defensiva en cobertura. Mete al frente. La busca Rieta. Que intenta el primoteo. El acarreo. Le desbocaron de la pelota. La quitó. Y la ganó Keiner Brown. Y ahora Brown que transita. Hay falta de Mariano Torres sobre Keiner Brown. Tiro libre que pertenece al equipo. Lo que amarillo llega a tarjeta también. Sí, para el número 20. El Zapriza para Mariano Torres. Y a Jairo Rieta lo sigue muy de cerca. Ahora Pedro Navarro le dice levántese y siga adelante. Ahí está la acción. Llega de tiempo tardísimo. Bien ganada la tarjeta preventiva. Sí, va abajo fuerte. Y sigue reclamando Mariano que en cualquier momento le pueden sacar otra tarjeta. Y le vuelve a llamar la atención Pedro Navarro al argentino. Y va a ser tiro libre que va a ejecutar la bala a la Sofeifa. Con pelota que va a ir también a los 16.50 para que busquen llegada. Daríadores como Reyes que ya subió. Rubilo Castillo listo para ingresar en el Zapriza. Sería la segunda variante. El hondureño Rubilo Castillo. Convocado también a la selección de Honduras. Para los fogueos del cuadro Catracho. Rubilo Castillo. A Sofeifa le va a pegar el balón. El viento está en contra de la cabaña de Cruz. Vamos a ver si aprovecha el equipo de Lodiano. Viene cerrando el balón. Rebota de Cabral. Viaja al costado. Y el saque de banda Bormart. Que tiene Herediano. Mientras por ahí le dan las indicaciones a Rubilo Castillo. Que en cualquier momento llega ya a la gramilla. De manos Bormart. Muy diferente la intensidad clave del primero y segundo tiempo. Muy cortado. El partido dura mucho en la falta. Ha bajado notoriamente la intensidad y el juego también. Arellano. Ahora para Jimmy Marín. Marín traza. No encontró a Escoe. Recoge Cruz. Y Aarón Cruz ahora también para organizar salida. Elsa Pris. A ver quién se muestra. Y es Angulo el que está libre y en solitario. La pelota va para él. La pone sobre el grama. Marín Angulo. Va dominando. Es una digestación. Ahí empieza a tocar para Randal Leal. Sacó la marca Randal. Sigue Leal. Se le cruzaba. Christian Reyes. Vuelve a cometer falta. Reyes. Tiro libre para el deportivo San Pris. Creo que Reyes estaba molestado. ¿Verdad? Por eso que la gente también salta de sus butacas. Llega tarde el defensor. Entró bien Leal. Entró Ágil con el balón. Entró con mucha frescura. El número 8. Es una falta clarísima. La falta es clarísima. Muy, muy clara la falta. Y aquí le reclama el cuerpo técnico de Elsa Prisa. El cuarto árbitro. Que es la segunda falta que hace ya el central de Herediano que tiene Amarillo. Y esa acción le pudo haber deparado otro color. Por cierto va a ser Jairo Arrieta el hombre que va a abandonar el terreno de juego para que ingrese Rubilio Castillo. Perfecto la variante que va a llegar en el cuadro tibaseño. Ya la solicita el asistente Juan Carlos Mora y también Estirio Madrigal. El secretario arbitral se va Jairo Arrieta del terreno de juego como le decía Felipe. Para la segunda variante ya en el equipo de Walter El Paté Centeno. 69 minutos de tiempo corrido acá en el compromiso. Usted lo vive en Telefica Deportes. Ahí va Rubinio. Ahí sigue el diálogo del señor Navarro con los jugadores del equipo de Herediano. Y el partido también verdad es un trámite muy lento. Sí, están confabulando todos los actores. El árbitro sobre todo para que todo el nivel de juego y la intensidad sea cada vez más baja. Se coloca la marca el señor Navarro para que se respete la distancia. Va a cobrarse el tiro libre. Oportunidad nuevamente para el Deportivo Zaprisa contra la cabaña de Cambronero. Vamos a ver qué sucede en esta. Le va a pegar Johan Venegas. El disparo arriba termina muy cerquita del anero. Y termina escapando. Ya estaba también Cambronero atento en el fondo. Bueno, se cerró peligrosamente en los últimos metros en la jugada. Porque bueno, cuando parte parece que siga por arriba y la parábola bajó enseguida. Muy cerca del travesaño se fue el tiro libre. Y va a ser movimiento de meta. Saque de puerta a UACI Universidad Hispanoamericana. Ahora con Daniel. Tras o largo de Cambronero. Cabral que rebota de manera extraña. Ahí quedó Leal. No pudo Yeltsin. Leal toca ahora para Angulo. A través con Leal. Tiene por la derecha Crisemolaños. Sirvió para Rubilio. Que se movía. No pudo llegar a tiempo Rubilio Castillo. Saben que el hondureño Castillo no le leyó el pase a Leal. Que entró muy bien en el partido. Está muy picante. Muy fresco. Y jugando atrás a espaldas de Yeltsin. Y de su feifa. Se siente cómodo el número 8. Saplisista. Ya cuando decide ir por la pelota Rubilio ya no alcanza a llegar. Porque si lo hubiese leído de anticipado. Como decía Claudio. Le hubiese contactado. Y ahora va a la pelota para Bolaños. Cristian. Va al frente Cristian. Está Rubilio. Y también Joaquín Venegas. Que cierra el segundo palo. Viene el centro para Rubilio. Recortando en el camino Cristian Reyes. Y ahora ya. Enfría. Al frente ahora. Buscando Jimmy Marín. La consigue Jimmy. Tiene buen dominio. Buen manejo. Es un jugador muy talentoso Marín. Y ahora con la marca de blanco que le termina cometiendo falta. Sí. Un Marín que empezó jugando detrás del centro delantero. Por adentro. Por el centro del campo. Y ahora está jugando en un sector donde siempre es más habitual. Aunque no ha aparecido. Desde que está jugando por el sector izquierdo. Prácticamente no ha participado tanto del juego. Para cobrar el tiro libre. Cristian Reyes. Como lo de Reyes. Buscando mis días. Y días que no pudo hacer la recepción. La pelota va afuera. Recuerde que si nos siguen el extranjero. Tiene que salir del país. Todos los partidos que jueguen de local. Zapriza. La Cuelense. Pérez. Lleón. Cartaginés. Y Carmelita. Los puede ver en TDMASCR.com. O en su celular. Descargando el app de TDMAS. Así como este juego entre la Cuelense y Limón. Del próximo miércoles. Usted lo puede disfrutar. Descargando el app de TDMAS en el celular. O en TDMASCR.com. Llega la moción del Pondo Nacional. A donde quiera que vaya con TDMAS. Y ahora es el Barrantes. Largo trazo para Venegas. Llega Johan. Controla en el área. Mano de Johan. Fuera de juego también. Llegaba anticipado. Regla. Aún se que señala el central. Y la variante de siempre. La verdad. Barrantes desde atrás. Lanza a los dos extremos. Del equipo zapisista. Aquí está el trazo. Oh. Parece que está habilitado. Está metido bien. ¿Verdad? Sí. Para mí está habilitado por Brown. Creo que está en el centro. Allá. Habilitándolo. Ajustada esa acción del fuera de juego. Y ahora llega Brie David. Manuel Escoe. De madruga. Luego tiene que bajarse para cortar a Mariano Torres. Que era el que le anticipaba. Y en cambio el herediano Antonio Pedrosa. El hombre que va a ingresar. La segunda permuta también. En el equipo de Jafet. Soto Molina. Uno por uno el marcador. 73 minutos aquí en su teletita. Canal 7. Jokan. Y primero Brown. Botocaine Brown. Lo tiene que dejar Jokan para que sea Aubrey David. El que cobre desde el costado. Busca aquí en Aubrey David. Rubillo que se mueve. Angulo también. La pelota va para el catracho. Marca de Keno Brown. Que toca otra vez. Por el costado ahí de Rubillo. Xavier Luis Díaz. Perfecto. Octavo sería la variante ya de Jafet. La segunda. Marca de Keno Brown. Quitando la pelota. Y Aubrey David. En el camino. Saca de manos. Ahora lo recupera el conjunto de los camarillos. Están ordenando la variante que ya les decíamos. Para que ingrese Antonio Pedrosa. El mexicano. Y aprovecha también para atender por un golpe que tiene Minor Escoe. Bueno Díaz. Empezó bien el partido. El punto más alto fue la presión que hizo. Y habilitación a Ortiz para el 1 a 1. La característica es diferente. Bueno el mexicano es un jugador que juega más por adentro del ataque. Hay que ver quién juega en la banda derecha. Si es el recién ingresado. El propio Pedrosa. O en su defecto ya Escoe juega como extremo derecho. Y ahora busca la pelota Randall Sonfeifa. La consigue Randall. Le salió de autopase. Y Barranda la marca pero leal. Recorte de Cabral cuando se movía Jimmy. Y el balón para Cristian Bolaños. Bolaños inteligente en la acción. Una facilidad para controlar la pelota Cristian. Y buscar nuevas alternativas. Ahora vinieron atrás para Barrantes. Barrantes del movimiento de Marvin Angulo. Angulo saca la marcación de Jensi Tequeda. Se la pintó. Por derecha otra vez la pie de Bolaños. Va más Bolaños. La pelota es para él. La tiene Cristian. Está en el área. Mete el centro. No pudo llegar Rubilio. Carlos lo hace. Y tiene que votar cuando cerraba a Venegas. Esos centros de Bolaños son valiosísimos para los delanteros. Tienen que buscar siempre el anticipo ofensivo. No lo entendió así Rubilio. Se perdió una gran chance. Buen centro de Bolaños como habitualmente lo hace. Por delante de la línea de defensores. Y va a ser tiro de esquina a Uber. Que va a cobrar otra vez el Zapriza. Presionando la cabaña de Cabronero. Se fue Cabral. Nuevamente a Britey. Está Rubilio. El balón para Barrantes. Barrantes en acción para Angulo. La tiene Marvin. Y le pegó Marvin. Y en el centro recortando la zona defensiva de Reyes. Y ahora va a la corta del conjunto de Camarillo. Rápidamente José Guillén Bortiz. Buscando a Jimmy Marín. Tiene que replegar también el Zapriza de manera inmediata. La lleva Jimmy Marín. Penetra al área. Sigue Jimmy. Cayó Marín. Ricardo Blanco le marca. Cerca estaba Navarro de la acción. No pasa absolutamente nada. Y recogen ahora la redonda para ir otra vez hacia el frente. En el caso del Zapriza. Real. Busca trazo largo para Joja Menega. La pelota es buena. ¿Qué hace Joja? Encara Gallo en uno contra uno. Se acomoda para buscar el centro. Se le cierra el espacio. Tres a la marca. Aurín David se va incorporando. Las pelotas con él. Aurín David. Le da de centro. Llega Keiner Brown. Rebota. Y Pedrosa que ya contacta de manera oficial. Se le quitaba Mariano Torres. Recoge el Zapriza. La tiene ahora para rematar. Leal se mete Cristian Reyes en el camino. Y a Soféifa que ahora deja entregando balón para Maynor Escoe. Escoe va cabalgando mal frente. Sigue Maynor. Intenta pasar entre dos de corta. Cabral le comete falta. Tiene que llegar tarjeta. Y estiro libre para el equipo de León. Se va a hacer para el número 5. Para Alejandro Cabral le dieron demasiado espacio para que corriera Escoe. No le quedó otra opción al central del Zapriza. En una buena acción de traslado por parte de Escoe que se autogesta. Ese movimiento casi supera la marca de dejar a Cabral en el camino. La historia podría ser distinta. En los últimos dos minutos el partido está roto prácticamente. En la mitad de la cancha prácticamente es un tránsito. Los dos equipos quieren atacar de manera desordenada. No tiene otro remedio Cabral que bajar ahí a un Escoe que ya se iba enfilando con velocidad y buena técnica. Para rematar ante Aaron Cruz. Claudio, el tema con esa falta es que si le ibas a hacer la falta se la hubiera hecho desde que arrancó en el medio campo. Hubiera parado la jugada en un sector menos peligroso. Sí, lo que pasa es que cuando arranca la jugada vos pensás de que no va a terminar de esa forma. Creo que eso lo ha gestado Escoe con una muy buena maniobra. Y el último recurso lo empleó ahí Cabral. Y va a cobrarse tiro libre. Cemento fuerte Max de Coltsin. Es una buena ubicación para impactar directo. Hay viento a favor hacia el marco de Aaron Cruz. Los elementos están dados para que un jugador que tiene potencia y colocación pueda aprovechar. Sí, tratándose del ejecutor que sabemos muy bien cómo le pega Randall a la Sofa Infa. Todo puede pasar. 77 minutos en Teletica. Vamos a ver qué sucede. Le va a pegar bien el disparo. Arriba termina. Tomando altura del río en el camino. Tiro de esquina. Saque de puerta. Para mí no suena la barrera. Tiro de esquina. Para mí no suena la barrera. También la vi igual que usted, Claudio, pero... A ver la reiteración. De puerta, de puerta. Sí, sí. Hay un roce. Uno de los dos defensores de esa empresa que salta justamente para eso. Para impedir que pase el balón. Y ahora es Leal. Acarreando pelota Randall. Encontrando espacio para Marvin Angulo. Ricardo Blanco la pedía. La optó por tocar en cortito con Bolaños. Vuelve otra vez con Cristian. Y Cristian que sostiene mientras Herediano le ordena atrás para atrapar. Bolaños ahora con Ricardo Blanco. Blanco con Marvin. La presión de Pedrosa. El mexicano que comete falta. Y en corto la mueve inmediatamente el Zapriza. De una vez hacen pase hacia atrás para Barrantes para que empiecen a rotar, a buscar basculación. De vuelta la pelota con Barrantes. El lado Mariano. Alejandro Cabral. Dos a la marca. Quedan dos arriba de Herediano. Mientras ya cruza la frontera el equipo del Zapriza. Con Barrantes que deja ahora para Cristian Bolaños. Bolaños en acción. Cayó Cristian. Hay falta de Arellano. Dice Navarro. Cobraron inmediatamente lo del Zapriza. La pelota por la derecha. Ricardo Blanco. En el centro. Quien cierra. No pudo llegar Bolaños. No pudo. Yoja Menegas. Y el balón va afuera cuando cerraba el Zapriza. Bueno, primero Bolaños. El más listo de la clase, ¿verdad? Enseguida tomó el balón. Jugó rápido con Blanco. Buen centro. Se lo pierde Zapriza. Una jugada rapidísima. Quiero decir, acabamos la reiteración del centro. Bien ejecutado. A ver. Dos. Tres. Creo que se la encuentra a Menegas. Se le choca en el pecho. No reacciona el número siete de Zapriza para definir. Una jugada rápida. Muy vivo. Muy inteligente Bolaños para jugar. La tuvo Zapriza. Ahí le estafalizan la pista. Ayocan, Menegas, Bolaños el defensor. Y ya después el balón se estrella con su cuerpo. No le permite reaccionar. Igual he notado que en Herediano ya los trañados de los dos volantes centrales no son los mismos, ¿verdad? Están con menos intensidad. Tejeda y también lo propio hace a Sofeifa. Le está costando un poco más el partido a ambos. Y ahora Ortiz que largaba bien la pelota a Ortiz dejando el esférico con el guardameta a Aarón Cruz. Se tardaron. La busca a Jocan Menegas con la marca de Galo. Por ahí han estado la disputa entre Galo y Jocan Menegas. Algunas las ha ganado Jocan y otras Galo. Y ahora viene este disparo desarmado de Randa Leal. Darío. Le doy otro dato claro aquí en este clásico del buen fútbol. Claro que sí, Gustavo. Sí, señor. El último juego en el Estadio Ricardo Zapriza. Zapriza 2, Herediano 3, que fue el 23 de diciembre del año anterior. Y el primer juego en el Estadio Ricardo Zapriza entre ambos equipos fue el 23 de mayo de 1973. Cuando Zapriza derrotó uno por cero al Herediano. ¿Dato claro? Claro que sí. Aubrey David, atrás del defensa. A Sofía de cabeza. Jimmy Marín. No pudo Ortiz. Cabral pone abajo. Angulo. Y Jelsing te queda fuerte sobre Márden y Angulo. La tarjeta amarilla. Es como la tercera falta ya fuerte de Jelsing. Y sobre el culo lleva como tres también. Sí. Ahí está la jugada. No cabe ninguna duda de la aponestación sobre Jelsing te queda. Que se gana entonces la preventiva mostrada ya por Navarro. Y moverá la pelota deportiva Zapriza. Ya en 81 minutos. En este compromiso acá desde el Ricardo Zapriza y más. Uno por uno el marcador. Anotaciones de Jairo Arrieta al minuto 46 en el cierre. Contravar Willio. Me mató. Un abrazo. Voy. Voy. María Belén, Cortes de Torque Cayucal, excelente servicio de taconazo por parte de Leal y Rubilio que está en el centro termina colocando y postulando la llegada del guardameta Daniel Gardero y en 82 minutos a prisa tiene 2, herediano 1, Claudio Javier Cicera y Teletica de Cortés. Bueno, lo de Leal es extraordinario, un pase a primera intención de taco para la habilitación y posterior gran definición del hondureño centro delantero que es un jugador de eso, es un delantero de un solo toque y Rubilio demostró un pase notable de Leal, pero una bola filtrada a espaldas de los contenciones, lo que veníamos diciendo, a espaldas de Asofeifa recibe Bolaños para habilitar a Angulo y después, bueno, el deleite de Leal para la gran definición del hondureño 2 a 1 lo gana el local en 82 minutos de partido. Viene variante en el equipo herediano José Guillermo Ortiz, el hombre que se va, Magaña con el 17 ingresa. La variante Aldo Magaña ya en la última, la última variante de Javier Soto Molina, ahí está, llegando al terreno de juego el mexicano. Y la salida de Ortiz, el anotador que hacía la reseña yo cuando llegó este gol de Rubilio Castillo que había marcado Javier Oriental 46, luego vino a los dos minutos de la etapa complementaria marcando Ortiz. Y ahora Rubilio Castillo al minuto 82 con el 2 por 1 que marcador. Ojo con Magaña que siempre se va a meter ahí en el medio de los dos centrales de esa prisa y le ha hecho muchísimo daño a este jugador al cuadro morado. Ahora cobró su payback para cerrar buscando a Maynard Escobé, que se ha abierto, llega a Uri David, tomó toda la pelota, Antonio Pedrosa al mexicano, se cruzaron, Mariano Torres le quedó a Maynard Escobé, Escobé hacia atrás. Ahora viene a disparar una pelota que llegaba, le pegaba a Kimi y un guardameta cruz que iba por ella. Bueno, el partido en los últimos minutos puede presentar esto, un herediano que tiene que ir a buscarlo, a intentar empatarlo. Bueno, eso también le va a propiciar espacios al San Pisa para la contra y para que su... ...que no pueda tener más formas de llegar al arco rival. Ahora Rubilio Castillo por la pelota con la marcación de Cristian Reyes. ...queda lesionado Rubilio. Ahí está el catracho, tendido en el terreno del juego, mientras habla Pedro Navarro. No solicitan el ingreso del médico, si el jugador está resentido, como se ve. Si quisiera agilizar, don Pedro puede solicitar... Acá, espaldas de Asofeifa, Daniela, espaldas de Asofeifa, recibe, después cuando quiere ya chicar, es Asofeifa corriendo de atrás. Esa es muy buena, es extraordinario pase, de espaldas. Tiene fina bien Castillo también, abajo, borde interno, buscando un palo para el 2 a 1. Y Daniel que no pudo llegar, por más que se tiró más largo es... Y el paté que celebramos, todo vive las dos caras de la moneda. Ahí estaba Jafet Soto también. Y Rubilio que celebraba con este segundo gol que llegó para el San Pisa. Pero aún queda mucho tiempo para que la historia se termine de escribir acá en el estadio Ricardo San Pisa. Por lo menos, en tiempo oficial, 5 minutos más, lo que vaya a agregar Navarro y compañía. Daniel Keiner Mora va a ser el último variante en el San Pisa. Lo va a meter ahí en el centro, la defensa del Código Morón. Perfecto Felipe, la pelota con Daniel Cambronero, tuvo que devolver a Jeltsin Tejeda. Ya estamos sobre 40 minutos, recta final. Y ahora es Keiner Brown dejando balón para Christian Reyes. Christian tocando para Kahlo. Ahora Galo para Pedrosa, tiene que llegar Barrantes, anticipa, rebota a Michael. Y Pedrosa inmediatamente para cobrar. El saque de banda Colmar. Cobró el saque de banda Colmar, dejando pelota para Michael Stoy. 360, se da vuelta. Ronda Leal, le corta el paso. Le queda otra vez al movimiento Arellano. El aficionado, San Piscista, despierta. Esta noche al cansa colectiva, se escuchen. ¡Ay! ¡Cómo que se está acabando el campo! ¡Una vez que concluya el partido, estaremos con la tercera jornada de la cuarta temporada de Tocana Mezuela. ¡Barequí, por lo que amarillo! Aquí en su Teletica, Canal 7, Tocana Mezuela, para que siga con nosotros en sintonía en Teletica. ¡Siempre con usted! ¡Ay! ¡Se está acabando el campo! ¡Vale! ¡La batería! ¡Cuánto tiempo queda! ¡Vale! ¡Ya ha entrado bien enchufado en el compromiso! ¡Arriba y abajo! ¡Oleal! ¡Sí! ¡Ahí anda una mano en defensa! ¡Leal! ¡Oleal! ¡Que entró muy fresco el ataque! ¡Nada! ¡Y un corte! ¡Tocana Mezuela! ¡No puedo ver lo más rápido que pueda! ¡Va a ser el número 10 del Deportivo Zapriza! ¡Primero era Benengas! ¡Cambiaron la boleta a última hora! ¡Martín Andú lo abandona a la cancha para que ingrese Kengel Mora! ¡Come número 6! ¡A cuota también las variantes del pato de Centeno! ¡Mira! ¡Mira! Y Angulo que abandona ahí el terreno de juego también con tranquilidad no le urge mucho a Marvin ¡Vamos de vuelta allá! ¡Mira! ¡Mira! ¡No quito nada el campo! ¡Mira! 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 No sé cómo le irá a ir en la conferencia de prensa Pero por lo menos aquí Como hemos dicho tres veces que se ha portado malo y se ha portado bien a FED Vamos a ver cómo le va a ir en la conferencia ahora De momento en ochenta y... Hasta aquí va pasando la nota de conducta ¡Ochinta y seis minutos! El primer tiempo estuvo más intenso, ¿verdad? Sí, pero pasó la nota de conducta ¡Raspando la olla! ¡Eso sí! Porque varias veces llegó Nadarro ahí a hablarle a FED Y ahora cobraron Michael Berrantes Mariano Torres Y amarilla para el mexicano Me parece que está clara la falta de Antonio Pedrosa Se gana la tarjeta amarilla entonces Pedrosa En el cuadro herediano tres tarjetas amarillas mostradas Y ahora es este mexicano que tienen en pantalla Antonio Pedrosa El que tiene preventiva Tiro libre para el Deportivo Zaprisa Ya llegamos a cuarenta y cuatro minutos de la etapa complementaria Mando que vaya a extender el central Y ahora Mariano y cortito para Michael Berrantes Berrantes con Joja Venegas Venegas con la marca de Jimmy Barim Y hay falta de Jimmy ¡Oh! Hay una reacción del zapricista cuando estaba ya en el césped Pero primero hay una evidente falta de la regla Bueno, ahora sí Eso era lo que iba a pasar porque se le estaba poniendo muy duro Y ahí van los suplentes también de la banca del herediano Se puso duro esto Sí, pierden varios, pierden la cabeza Ricardo Blanco y... Desencajado, Mariano, Ricardo Blanco, varios están... Pero la bronca más fuerte es entre Ricardo Blanco Y el jugador Jimmy Barim Ahí ya lo tranquiliza Sí, algunos quieren separar Lo parece bien Sí, Aarón Cruz, Cambronero, están separando Lo veo que Aubrey David Y por dicha no pasó a más Pero la cosa sí va a poner difícil Aquí viene Bolaños también a... A reclamar a Jerez, Sarabia Que para qué se mete si está en el banquillo de Gustavo Bolaños Con tranquilidad pero reclamándole Sí, el reclamo de Bolaños se ha justificado, ¿verdad? Porque está diciendo que la banca no se debe meter Y ahí es donde vamos a tener... Creo que el problema es porque ahí está incluso Y el jugador Sobrián Escamacho también ha ganado con Bolaños Gustavo Ahí expulsión Ahí expulsión para Ricardo Blanco Y para Jimmy Barim Y para Jimmy Barim Y ahí siguen, si no se mete a Sofefa y siguen Y ahí le pega a Ricardo Blanco a Sofefa Está muy molesto Blanco Tiene que controlarlo Ahí su portero le está colaborando a Aarón Cruz Bueno, partido totalmente naturalizado Con esa jugada en la esquina del córner, ¿verdad? Ay, Camila, tiene para la Aarón Cruz Y Johan Meregas Y después con esa bomba Tone, Tone, Tremel Y cierra con 10 jugadores Cada equipo entonces escuchado Jimmy Barim Y ahí se llevó Magaña se llevó alzado a Johan Meregas Lo llevaron y volcados Para dejar en reclamarse Para dejar en reclamarse como a Sofefa Y ahí estaba Rantes Que generalmente no pierde la cabeza También fueron los primeros que Y se molestó ya un poco más Más tranquilo conversando también con José Le Díaz Y amarillo también para Asofefa Y para Johan Meregas Sí De todo en el cierre ya Este partido Cuando estamos ya sobre un minuto De los 45 de la etapa complementaria Ni siquiera se ha mostrado cuánto más tiene el juego No, porque el cuarto de la ventrata ya ha metido En los asuntos de la gresca Ya regresará por aquí Vamos a ver si le informan Pero tendrá que reponerse por lo menos 4 o 5 minutos Allá están en la esquina todavía Discutiendo Bueno, el partido se desordena Gran cuota de responsabilidad Evidentemente de los jugadores Pero le ha acosado también a Pedro Navarro el control A lo largo de esta etapa complementaria Con pérdida de tiempo Muchas cosas Sí, lo que pasa es que es difícil controlar Como son 8 de cada equipo Tratándose de golpear Por eso la responsabilidad primera es de los jugadores Ahí comenzó todo Con verías en el suelo Con la reacción del señor Marín Y ahí empezó todo Ahí don Pedro llega a tratar De apaciguar Pero ya después se le desordena todo Lo cierto es que ya llevamos 2 con 30 de tiempo adicional Sobre los 45 No sabemos cuánto más Y el balón todavía no se pone en juego Dos expulsados Dos amonestados Con tarjeta amarilla Sofei, Faijo, Jameleca, Samia Dentro de toda esta bronca Bueno, me parece increíble Pero van a ser 3 minutos la reposición No Sí, eso está Está extraño, ¿verdad? 3 minutos No, no, no 3 minutos no se perdieron Ni siquiera solo en esta bronca No, compañero 3 minutos es lo que se considera solamente con los cambios Exacto Así que imagínate Con todo lo que hubo extra futbolístico ¿De qué llevamos? 3 minutos Mínimo 3 minutos Imagínate que ya estamos en casi 3 con 20 de tiempo adicional Sobre el 45 Y estábamos como en 43, 44 Y eso es lo que están reclamando justamente Pero bueno, parece que la acción va a volver Son 3 minutos más Iríamos hasta el 97 por ahí El tiempo corrido en el juego Llega Tapar y a botar el balón Escoe, saque de banda para el Deportivo Santrisa Todo esto se pudo haber evitado Si simplemente se hubiesen dedicado a jugar Pero es complicado La pelota ahora en control Para Mariano Que rescata Otra vez es gol Y afuera Este es un partido que se juega mucho también Daniel y amigos televidentes Evidentemente Herediano se ha reclamado De todo lo que hay por dentro Si claro, Herediano es un partido en el cual tenía que puntuar para tener más aspiraciones Entonces es evidente que hay mucha tensión en el juego Y ahora consiguen el saque de fuerza Los roguemariños que van a buscar Suponemos Un balonazo largo Pero aquí va a ser Castillo Pero aquí va a ser Castillo allá A pararse al lado del balón Y fue para Rubílio La tarjeta Seguí por ir a meterse ahí Como lo dice Claudio ¿Qué andaba haciendo él? Rubílio Castillo El cadracho Con la tarjeta amarilla Y Daniel Cambronero Ahora se toma todo el tiempo Para poder Impactar al frente Cuando ya son 94 con 40 Decíamos Llegaremos al 96, 97 Segundos más Segundos menos Para Saldo Magaña Entregando para Pedrosa Antonio se libra de la marca Se abre entre dos jugadores Tiene que acompañar al costado Pedrosa En centro de Galo De Orlando Galo En el recorto de Cabral Buscando la pelota Pedrosa Llega Rubílio también Recuperó Christian Bolaños Vete balonazo Largo al frente Al terreno de nadie Y va a recoger Daniel Cambronero Y ahora Cambronero Buscando al frente Heiner Brown se había quedado en el ataque Llegaba Heiner Golaños Le gana el bote de la pelota Arellano Deje salir Cambronero Desalogrando Le iba a presionar Randall Y ahora la baja Pedrosa Sigue Antonio Pedrosa Recorta a Michael Barrantes Se ha recorzado Barrantes Vallejo Segunda fuerte Disputa Ya llegamos a 96 Minutos Y quedaría uno De acuerdo a lo que estableció Adicional Navarro Y ahora Yoka Merejas Intentaba la autopase Y el árbitro central Con el guardameta Suplente de Zapriza También se lleva Aquí se le va a ir encima Magaña también A Luis Stuart Pérez Es terrible Esto es una vergüenza Lo que está pasando Aquí al final del partido Lamentablemente Se ha perdido Absolutamente todo Gustavo Gustavo Cuidado Porque ahí abajo Seguillel Mortiz A buscar a alguien Le quiere pegar Creo que es el conarquero Suplente de Zapriza Sí Bueno pero muy mochornoso Que pena Que pena Que pena Que tengan que ver Esto en las casas Sobre todo La gente más joven Esto no es fútbol Esto no es parte del fútbol Esto son circunstancias Esperosas Y van a votar Un cortón Sí La barra De Zapriza Está autórica Aquí Traten de llevarse A los jugadores De Herediano Para el otro sector Gustavo Porque están aquí En la boca De León Ferrate Si hay gente También hay que mencionarlo Bueno los jugadores Aquí llegan a decirle A la afición Que no se meta Que se tranquilice El vidrio Cabral Sosteniendo el cortón Correcto Y Mariano Torres Y también hay que decirlo Hay algunos jugadores Que están tratando De separar Aquí si quieres Bueno ahorita No quiero hablar Algunos de ellos Y hay algunos Que ya se han subido La malla Pero sí Ya los heredianos Están yendo para su lado Están tratando De tranquilizar El asunto ¿Qué voy a hablar Con Randall A su fey fey Con Espera Randall 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 Y Johan Un poco para que le hagan Un llamado a la gente Porque Esto es bochornoso Yo no voy a hablar Que se aprisionó la heredia Pero es bochornoso Que se dé esto Al final del partido Ustedes dos Que yo sé Que son unos caballeros Valor Pasa Esto terminó Y listo Todos Todos los van a su casa A planear lo que viene Que sea así Que sea así Porque Bueno aquí hubo Aquí Jeylon Páez Se volvió a increpar Jeylon Páez Se volvió a increpar Con Maynard Scholl Y hubo tremenda bronca Hace aquí Aquí hay más agua Aquí voy con Pablo Salazar Pablo Pablo Usted que está frío También Qué lamentable ¿Verdad? Que pasan todas estas cosas Aquí para cualquiera Son finales Son finales Eso Termina caliente el partido No es excusa Pero no es parte De los dos equipos Que quieren ganar Bien gracias Aquí a Pablo Salazar Aquí todavía Daniel Camporanero Intenta atraerse A los jugadores No anda a la Sofeifa Aquí anda Jafet Soto Todavía también En el terreno de juego Tratando de quitar A los futbolistas Para que no haya ya Un poco más Problemas Abrieron el sistema De riego Obviamente para tratar De que De que Esto se tranquilice Un poco Rubilio está Está llorando Rubilio Está muy Creo que es porque Está muy emocionado Déjeme nada más Para ver si podemos Hablar justamente Con Rubilio Que se marcha Está muy sentido Rubilio Voy a ver A ver si Si quiere conversar Con los otros ¿Quiere? Rubilio ¿Quiere venite por acá? Estás muy Muy sentido Por el partido Rubilio Porque hay lágrimas En tus ojos Contanos un poco Lo que estás sintiendo Rubilio Respetando tu intimidad Porque no sé Si es Que le ha pasado No Desahogo Porque No había sido fácil Para mí Este último partido Y siempre Siempre ha sido Mi ilusión Poderlo Darlo todo Por esta camisa Y bueno Siempre me enfoco Trabajar Y bueno Gracias a Dios Sacamos un valioso Triunfo Y en poco tiempo Te has enfocado Tremendamente Con ese equipo Si claro Gracias a Dios Todos formamos Todos hacemos Un solo nudo De este equipo Y bueno Y bueno Agradecidamente Con Dios Creo que Mi familia Ha estado conmigo Durante estos Pequeños Duros momentos Estos momentos Diría yo Pero La perseverancia El trabajo Siempre Me enfoqué En trabajar Y bueno Acá está la recompensa Y bueno Me siento muy contento Simplemente Esto es de alegría Y bueno Esto es un olito de fútbol Con estas palabras De Rubio Nosotros nos vamos A la pausa Y regresamos Para observar El resumen Truco Zaprisa Dos por uno Ante el Herediano Bueno amigos Antes de ir con el resumen La verdad Es penoso Lo que acabamos de ver En el cierre Del partido Entre Zaprisa Y Herediano Ojalá pudiéramos Borrar esos Siete minutos Finales De nuestra transmisión Y no haberlos emitido Pero bueno Lamentablemente El poco control Del árbitro Y el poco control De los futbolistas Hace que Lamentemos Un espectáculo Deprimente A ver ¿Cómo no queremos Que en nuestra sociedad Mejores Si estos espectáculos Que deben ser Ejemplarizantes No lo son A ver Esa frase Que usan los futbolistas Que es que En el calor del momento Entonces imagínense Cómo reaccionaríamos Todos En el calor del momento Montados en un carro En el calor del momento En nuestra casa En el calor del momento En el trabajo En el calor del momento Mientras estamos En la calle Y pasa algún accidente O alguien Nos tropezamos Con alguien Pero por una cosa Meramente circunstancial Imagínense Si reaccionamos Reaccionamos Todos en nuestra vida Con violencia A partir de que Es que en el calor del momento Yo entiendo La declaración al final Esto es lo que Les queda decir Y estoy seguro Que cuando estén fríos Se van a dar cuenta Que lo que dicen Es simplemente Un cliché Señores En el calor del momento Uno no puede reaccionar De esta forma Los futbolistas Tienen que comportarse Entonces Toda la violencia Que queda en la cancha Se esparce a la gradería Y se esparce A otras zonas A otras realidades Que lamentablemente Todos Nos duele saber Que hay violencia doméstica La gente está cada vez Más agresiva A ver Señores del fútbol Yo esperaría Que los jugadores Del Herediano Y del Zapriza Mañana Salgan a conferencia De prensa Los dos Y se disculpen No sé si juntos No sé si cada quien En su estadio Pero que se disculpen Porque el espectáculo Esta es una época De nuestra realidad nacional Donde no estamos Para estas cosas No estamos Para tanta violencia No estamos Para estos ejemplos Derribles De los futbolistas La verdad es Es penoso El partido fue bonito Fue alegre Fue entretenido A veces el árbitro El árbitro hace su trabajo Yo no es que disculpa Al árbitro Pero es que los jugadores Tampoco ayudan Tampoco ayudan Y tal vez el árbitro Por no querer echar El espectáculo A la borda No sé si guardan Las tarjetas rojas Puro expulsado Un montón Y estoy seguro Que muchos van a quedar Expulsados Estoy seguro Que si nos piden el video Lo vamos a prestar Lo vamos a dar completo Para que sancionen A todos estos jugadores Que no deberían Tener ese comportamiento Y que les pongan Una buena sanción Y que les pongan Una buena multa Porque el espectáculo Hoy fue lamentable En el estadio Ricardo Zapriza Aymar A ver Analicemos bien Esa frase En el calor del momento No admite Las barbaridades Que acabamos de ver En el estadio La verdad Creo que es importante Recapacitar Y yo esperaría Yo esperaría La sensatez De las dos organizaciones Tanto del Zapriza Como el de Deano Y que mañana Emitan un mensaje Disculpándose Por este bochornoso espectáculo Voy a usar En Estados Unidos Atletas que se equivocan Son obligados Al día siguiente Obligados No convencidos A que al día siguiente Aparezcan en conferencia De prensa Emitiendo una disculpa Por su error Así que yo esperaría Que mínimo Zapriza Yeridiano Los jugadores involucrados Los líderes Los protagonistas Las caras Los que la gente sigue Los que idolatran Los que les llenan En el estadio Ojalá puedan Emitir una disculpa La estaremos transmitiendo La estaremos amplificando Aquí en los medios De comunicación Para que ojalá Muchos niños Que hoy vieron A estos futbolistas Que adoran Que admiran Que quieren ser como ellos Pues borren el pésimo ejemplo Que recibieron de ellos hoy Yo la estoy grabando Y no lo voy a borrar En Alco creemos En darle más valor A tu trabajo A tu hogar A tus sueños A Costa Rica Presenta el resumen Del segundo tiempo Bueno de lo que nos Gustaría haber visto Nada más Aquí está La parte deportiva La jugada Por parte de Olaños El remate Que logra Riete Y el desvío A Sofeifa Muy rápido Vean ustedes Esta jugada Hernández Que no decide bien No sabe Que quiere hacer Si echarla atrás Si dominarla Bueno El que se aviva Justamente Es Luis Díaz Le roba la pelota Y ni siquiera Se había movido El balón Básicamente En este Segundo tiempo Díaz Madruga Hernández Un error Pero virtud También de Díaz Porque Díaz Está avivado Va a presionar Le quita la pelota Hernández Y le da Este servicio Ortiz Que simplemente Tiene que empujarla Para colocar El 2x1 De ahí en adelante Herediano Tomó ciertos brillos Tomó cierta postura Esta da Sofe De marcar Este tiro libre De Venegas Es extraña La trayectoria Porque ya lo hemos visto Venegas la golpea Y la pelota Baja súbitamente Casi sorprende A el guardameta Y hasta la jugada Del gol Del Zapriza Que la verdad Es una joya Del gol De una jugada Muy futbolera Angulo El gran pase De Leal Y la definición De seguido De Rubilio La verdad A quienes nos gusta El fútbol Con la camiseta Que haya sido Es un verdadero golazo Y al final Termina ganando El Zapriza Dos goles por uno En Alco Creemos en darle Más valor A tu trabajo A tu hogar A tus sueños A Costa Rica Presentó El resumen Del segundo tiempo Vamos con los números Los goles de Arrieta Y de Rubilio Castillo Hicieron diferencia Con respecto a la anotación Que obtuvo José Guillermo Ortiz Un 52% De posición de pelota Para el Zapriza No fue Tan abundante En cuanto al control Vean que Herediano Logró nivelar Incluso Zapriza le ha sacado Hasta 3 minutos En el primer tiempo Vean que Heredia Cerró esa brecha En disparos La portería Si fue más abundante El Zapriza Hizo 17 intentos 9 directos Dos de ellos al fondo Mientras que Heredia No tuvo 9 intentos Y 3 directos Uno terminó En el fondo De las redes En cuanto a faltas Bueno Es extraña Esta estadística Zapriza tuvo 8 Y Heredia 20 Y aquí está El plano disciplinario 10 tarjetas amarillas Dos rojas Entre los dos equipos 6 para el Zapriza 4 para Heredia Herediano Rubiro Castillo Es el primer jugador Hondureño Que le anota Herediano Jugando para Zapriza Y Herediano No perdía 2 a 1 En este estadio Desde el pasado 9 de mayo Del 2018 Coyo presentó Las estadísticas Del segundo tiempo En Sur Seguimos creciendo Y evolucionando Con empeño Por la calidad Presenta El análisis arbitral Lo que no comparto Es que los jugadores No le ayudaron a Pedro No, no A Pedro le quedó grande El partido Al árbitro No le tiene que ayudar A nadie Pero los árbitros Jugadores no No le entiendo Pero al árbitro Al árbitro Nadie le tiene que ayudar Es simplemente Pitar esto como penal Es simplemente Expulsar al jugador Que tiene que expulsar Simple y sencillamente Pedro Navarro Hoy fue un desastre Y así literalmente Yo creo que no hay Para donde reclamar Este jugador Esta falta Lo amonesta Pareciera la otra Que es copia ¿En qué le van a ayudar En esto? Simple y sencillamente Fue un árbitro Que no tuvo el temple Hoy se perdió Los jugadores Lo irrespetaron Los jugadores Lo hicieron Como les vino en gana Y Pedro Fue el que no se ayudó Porque si esperemos Que los jugadores Le ayuden Simple y sencillamente Todos los arbitrajes Van a ser Un desastre Entonces le quedó Muy grande El partido Ya a Pedro Y al final de cuentas Todas estas acciones Literalmente Vienen propiciadas Por el pésimo trabajo Del cuarteto arbitral Y digo todos Porque todos están Incluidos Así es que lastimosamente Los árbitros Se ven envueltos Nuevamente En un desastroso Arbitral En el sur Seguimos creciendo Use la última tecnología En morteros Para la construcción Gervil de sur Presentó El análisis arbitral Ya viene tu cara Me suena Aquí están los resultados 2 a 1 Ganó la UCR Ganó Guadalupe Empataron la Liga En Cartago Ganó Pérez Celedón Y Zapriza le gana 2 a 1 a Herediano Y con esto entonces Revisamos rápidamente La primera parte De la tabla Y la segunda Y ya con esto Cerramos Zapriza es el líder Pérez Celedón Está segundo Tercero Grecia Cuarto San Carlos La UCR 23 Cartaginés tiene 19 Herediano Que tenía la opción De subir Se queda en 18 La Liga 17 Y ahí ven ustedes El resto de la tabla De posiciones En cuanto al descenso Ya lo hemos visto Que la Universidad de Costa Rica Le ha cedido En el último lugar A Carmelita Tu cara me suena Es lo que sigue Aquí en Teletica Ojalá que se entretenga Sanamente Con el programa Que viene En el último lugar Pero Heredia fue mejor Después empezó Ahí a tirar Como una de las alineaciones Y no sé qué Y 5-3-2 Y no sé qué Ya decimos Como volver aquí El programa Para comentar Lo que el Maga Estaba hablando Sí, es un resumen histórico Ahí De la historia De los planteamientos Tácticos Pero madre Creo que Creo que sí Tiene razón En el tema De que Heredia Se vio mejor Que esa frisa En la mayor Parte del juego Lo dice ahí Bueno, dice que estamos Perfectos No creo que estén Perfectos Pero yo creo Que a Heredia Le faltó Tal vez un poco De malicia En el sentido De aprovechar Esas jugadas O sea Yo tácticamente Creo que el partido Lo ganó A Walter Por una razón Porque Si usted vio Hay una jugada De un tiro de esquina Que ya le puso Dos jugadores a la par Que no los dejó De marcar Que ya sabía Donde ir A estorbarle A Aaron Cruz Que ya sabía Que ¿Cuántas veces Salió jugando Con Auri David? Más ninguna Porque le tenían Más a la par Entonces Ya Jafet sabe Exactamente Cómo juega Pate O sea Punto Como decía Por ahí Estaba viendo Un tweet De Juan Carlos Agüero La necedad Por decirlo De alguna forma O la Desaprisa O la necesidad De querer salir jugando Le causa problemas Heredia lo hace Y así es como anota el gol Y sin embargo En las oportunidades Que tuvieron Las aprovechas Y ese es el problema Al final del día Dejando de lado El penal Verdad Que estamos claros Que fue penal Pero Ayer falló Keylor Soto La gente Dice Exacto Es el punto Dejando de lado El penal Que es una posibilidad De gol Y que ya sabemos Que por ejemplo Que se puede fallar O sea Dejando de lado Eso Heredia No debería Los heredianos No deberían decir Hey man Nos echaron el rey No Man No aprovechamos Las que tuvimos Aparte del gol Heredia tuvo Cuatro más Que pudo haber hecho Y no las aprovechó De hecho El Tano Los últimos cinco minutos De Mejenga Se puso Muy intenso Creo que el partido En general Fue bueno Se disfrutó Y bueno No sé El tema Del resultado Pues al final De cuentas Creo que Es una Es una consecuencia De eso De no concretar En un lado Y si concretar En las pocas Opciones Que tuvimos a prisa No vi el gol De Rubí Y estábamos viendo El resumen Son toques Porque Ah bueno Creo que Poncho va a decir algo ¿En serio? Sí Mamá Que va a decirlo Tiene que primero La de arriba Y después la segunda Es para el último bloque Sí porque el otro Es para la platea Es un mami Solo bueno Es que puedas Renovar tus muebles En dos toques Con Goyo Porque Ya está ¿Qué es lo que haces aquí? Sí Ah Ok Perfecto ¿Puede volver a hacerlo? Hágalo Hágalo De nuevo A tus muebles En dos toques Con la cuarta más pequeña En Goyo Goyo te presenta El aficionado De la semana Bueno Bueno el aficionado De Goyo Le cuento una cosa Tuvo un peso muy fuerte Claramente Sí es cierto Por muchas razones Porque Todos sabemos El efecto que tiene A ver Soto Cuando llega Ricardo Zapriza Básicamente Él se dejó de seguir Varias cosas Para calentar el ambiente Como que Él llena el estadio Etcétera Y además La llegada De algunos jugadores De Que son morados Como De raíces moradas Como Skoe Y por supuesto Jessen Tejeda Así que El aficionado Hoy Bueno Sofeo Ya hace muchos años De ser el llano Pero Sí creo que Hoy El aficionado Tuvo un peso Muy importante El aficionado Azul Igual Igual Pero Pero No caigo Para eso Pero Sí creo que Sería válido Acotar acá Porque pasó En los dos escenarios Anoche En el Morera Y hoy Ahí en el Zapriza Me preocupa El tema De Ese tema De la afición Ahí como Queriendo invadir La cancha Y eso Hacer un llamado Creo que A pesar de que Somos gradería popular Y que Obviamente Nos apreciamos De decir Las cosas Como son Y Creo que Sí Nos Nos preocupa El hecho De que la gente Crea Que Esto da Para meterse A la cancha A agredir jugadores Realmente Eso No da Para tanto Y Si queríamos Hacer la acotación Ahí Hemos puesto De acuerdo Ya Sí Hay mucha gente Que está aquí Escribiendo Por ejemplo Dice Sergio Castillo Ok Ustedes están hablando De que Heredia no aprovechó Pero también Zapriza ¿Dónde dejan Las ocasiones Que tuvo Zapriza Y no las de Heredia Que fueron por errores Porras Madre De lo que yo vi aquí Así como que Cometí errores En salida de Heredia No me parecía ninguno Pero Heredia ¿Te aprecias también Todo eso? Ah no No Eso estamos de acuerdo Creo que lo de Bolaños Es la más clara De todo O sea Cambronero se Se encargó De mantener el 0-0 Hasta en ese momento Y ya Viene Patea a hablar Entonces Vamos a ir un toque A la Con la rueda de prensa A ver qué Don Walter Buenas Daniel Céspedes Don Walter Es una victoria Que los deja de líderes Y le ganan al campeón Pero más allá De los tres puntos Hay algo En el esquema Que usted ha querido Inplatar Que todavía Le deje dudas Después del partido Hoy Sí Creo que hoy fue un buen partido Me parece que Los muchachos Hicieron Muchas cosas De lo que hemos venido manejando De salir jugando Si bien es cierto En el primer tiempo Tuvimos algunas pérdidas de balón Pero Soy consciente Y soy el responsable De eso Entonces Yo les digo Que lo hagan Que lo intenten Entonces Por ahí que En un determinado momento Van a fallar Pero En el primer tiempo Tuvimos ese lapso De dos pérdidas Y nos recuperamos Anímicamente Futbolísticamente también En el segundo tiempo Nos hacen un gol también Que lo regalamos nosotros Y el equipo Vuelve a tranquilizarse Vuelve a tomar el control del juego Y bien Yo creo que Yo creo que al último El fútbol dicta Quien fue mejor ¿Verdad? Buenas tardes Anthony Porras Estamos en vivo A través de Radio Colombia Al finalizar el partido Hay algunos jugadores Del herediano Como Asofeifa Por ejemplo Que habla del arbitraje Jafet Soto dice Que el árbitro No ha tenido La capacidad Para sacar el partido No sé usted Cómo lo ve Y por qué El partido Termina con el Zafarrancho Que se arma Al último Tengo disculpas Por lo último Nada más Pero después De lo de los árbitros De lo que diga ahí Yo creo que no Creo que lo más importante Es que El herediano Te puedo decir Que llegó a jugar Un 4-4-1-1 ¿Verdad? Y nosotros Hicimos muchas variantes En el cual Jugamos mucho Entre líneas Y Tuvimos profundidad Por los dos costados Tanto con Venegas Como por Por ¿Cómo se llama? Por años Entonces por ahí Yo creo que el herediano No pudo No pudo hacer nada Cuando lo atacamos Por ahí Pero Lo demás Es insignificante Para mí Salud Walter Ericka De Deportes Monumental ¿Cómo jugar con la presión? Los demás equipos Al saber que Zaprisa Quiere salir jugando Hasta que cuatro hombres Lleguen al área A presionarlo ¿Cómo lograr que el equipo Haga bien la jugada Y el ataque Desde esa presión? Bueno Seguirlo trabajando Seguirlo perfeccionando Eso es un sistema De perfeccionar Es un Un sistema En el cual A veces sale bien Y a veces sale mal Hoy Corrimos el riesgo Y Y nos hicieron un gol Pero eso es parte De la idea Futbolística Que hemos querido Implantar aquí En este nuevo Zaprisa Así que No es fácil hacerlo No es fácil hacerlo En un partido De De primera línea Contra rivales Tan parejos Contra el campeón Y hoy lo hicimos Entonces yo creo que Es algo satisfecho Porque Para jugar a este A este sistema Hay que ser valientes Mucha gente Alrededor de Del país Tiende a jugar A la segura Y este nuevo Zaprisa Está tratando De no hacerlo Estamos tratando De respetar El espectáculo De que no haya Tanto pelotazo De que haya Mucha elaboración De que El balón Este en continuo juego Y eso es Walter Buenas noches Diego Bando De Multimedios Y Diego Sports Precisamente porque Su equipo quiere Siempre salir jugando A veces Bueno por ejemplo Hoy a Aaron Cruz En un par de momentos Se le complicó Por la presión Del rival Y Michael Barrante Llegaba Con los defensas Hablar Tal vez un poco Para cambiar eso No sé si dentro Del campo Si puede haber Un cambio De que al momento Se pelotee O no se puede Quebrar Esa red Claro es obvio Es obvio Eso es sentido Como De hecho que Usted vio que La primera jugada Cabral se la devuelve Y se la da A un jugador Del herediano Entonces eso Crea desconfianza Obvio Y más aún Con la gente Porque la gente Se impacienta La gente Te presiona Y entonces Son recursos Y toma de decisiones Que ellos tienen Que ir aprendiendo De hecho Que lo hicieron Yo les dije Mientras pasa La turbulencia Un poquito ¿Verdad? Eso es como Cuando uno va En el avión Y hay turbulencia Y dice Póngase el cinturón Se lo pone Y se queda Que tico Mientras el avión Vuelve a A tomar su curso Entonces ellos Tienen que aprender Eso Aprender en que Va a haber un momento De turbulencia Va a haber un momento De pérdida de balón En el cual Tienen que tranquilizarse Porque si uno Se pone inseguro La vuelve a Verás que Ha sido una total decepción La rueda de Francia Es que yo pensé Que la vara Ya estaba así Como Más de Un poco más Explosiva Pero más Siento que es bueno Porque Demabó mucho desorden Y ya el aficionado Se mete Y más Hay gente que no Como que no tiene La sabiduría De discernir Que una vara Es lo que se juega Y es claro Se habla Y que más Que usted no tiene potestad Para meterse en la cancha A pegarle a alguien No sé Creo que Mejor que sea así Antes de un desorden No, no Y me llama la atención De la rueda de prensa Del tema De Paté De cómo le tratan De cuestionar El planteamiento Y que claro Lo tiene el mae O sea Él no va No va a dar el brazo A torcer No va a dar el brazo A torcer Lo tiene muy claro Incluso hasta Para defender a sus jugadores De cuando cometen el error Porque él es el que insiste En que se haga La manera O sea Se salga jugando Entonces me parece Bastante llamativo El hecho de que el mae Se lo tiran Creo que todas las preguntas Que le tiran Son de lo mismo Como el error Y aquel que lo sirvaron Y te diré Bueno, lo van a sirvar Porque es parte Del juego que estamos Yo creo que Lamentablemente Es triste Y lo digo Yo sé Como diría Jafé 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 Pero es que Qué pereza Con algunos periodistas Porque Le van a tirar O sea Lo que quieren Es como hacer chisme En lugar de tirar Preguntas inteligentes Y es como Vamos a ver Si algo que Jafé Explote O que Pate Higa Algo Que después Puyando Exacto Exacto Es como Que uno no sabe Si están trabajando Para un medio Deportivo O si están trabajando Para un medio chisme Entonces La verdad Y la pereza La pereza Y creo que La rueda de prensa Ellos ya saben Por lo menos Ninguno de los dos Mordió el anzuelo Ni Jafé Creo que es importante Pues claramente Como decía Deivo Hacer énfasis En que No No tiene ningún sentido Lo que pasó Ni ayer Ni hoy Porque Al final del día Es un Y tampoco Siempre lo hemos dicho Y desde hace mucho tiempo Cuando lo pasó alguna vez Con algunos jugadores De otro equipo Que no están Jugando el día De hoy De que decían No, no, tranquilo Es que eso es parte del partido Es que no se calienta Y eso No, mamá Eso no tiene que pasar Claramente No tiene que pasar Y no se tiene que normalizar El hecho de que De que Esos golpes Y esos agarrados Amanazos Son parte de O sea Mal, pero Ve que interesante Porque incluso Yo estaba acá Viendo el partido Con ustedes Y a la parte final Y hay tanta injerencia De lo que hace Pedro Que ya Ustedes dos estaban O sea Usted mismo Por ahorita Digo, mamá No hagan el corte Porque ya se van a armar Los caetazos Ahí todo O sea Ya se veía venir Que la cosa Iba a terminar así Y eso es muchísimo Por ese poco manejo Que tuvo Pedro Al final Que creo que se le descompuso Completamente La mejenga No sé Me extraña Del madre Porque O sea Bueno Yo considero Que Pedro Navarro De lo mejorcito que hay No Dice Tengo un mensaje Tengo un mensaje Tengo un mensaje aquí De un amigo Que está viendo Dice Que conoce bastante Arbitraje Dice Lo dije hace días La comisión de arbitraje Se equivocó Al nombrar a Pedro Navarro Es demasiado Lo que le perdona La comisión Constantemente se equivoca Y lo siguen nombrando Y los jugadores Muy bochonosos al final Y ni siquiera Es que lo castigan Solo no lo nombraron Una fecha Mal mensaje Para los demás árbitros Y me parece Bastante acertado El comentario Es el compa Usted tiene la maña Que yo digo Un compa Y dice Ah Olano Nadie los está quemando Es que me habré hecho Como tres veces Como Horacio Una vez pasada Como con su conecte De la federación Que nos pusiste a mentir No Saben que es lo peor Que me utilizó Precisamente Porque después de eso Me dejó de hablar Y me bloqueó En redes Pero bueno Fui bienmente utilizado Vamos a una pausa Y venimos Porque tenemos que hablar Un poquito más De la liga De la liga Así que ya estamos De vuelta con Tremas Gragería Por Tremas O sea Para que una persona Se deje decir eso O sea Las consecuencias Que puede tener Lo que digo A su feifa Obviamente Stiren lo que hace Es pasar De coger Las declaraciones Pero que increíble Me ayuda Con ese primero ¿No es el primero? Ok Pero antes de que usted Diga la vara Vamos con la El invitado Es verdad Ok Vamos con la cortina Monje de mejoramos Cualquier precio Te damos un millón Monje presenta Bueno y antes de Empezar aquí Con su opinión De ese partido Dice Este fin de semana Precios de golfito En todas las monjes Del país Aproveche y llévese Todo lo que necesite A crédito A precio de golfito Con monje en tal día Monje Te mejoramos Cualquier precio Te damos un millón Monje presentó Soy yo el invitado Monje Que honor De verdad Nosotros pensamos Que el maio hablaba Y la vara Y después Hacía la vara Ya fue Estamos aprendiendo La vara Creo que Interesante ver Lo que hice En la tabla A raíz de este De este resultado Es importante Ver Al menos Para los manudos Ahí saludos A los compas Manudos Creo que Se da el resultado Que nos convenía Aunque no nos guste Admitir que Que estábamos Apoyando a Zapriza Ok Porque no estábamos Apoyando a Zapriza Pero Se da el resultado Que nos convenía Lo que menos Nos convenía El día de hoy Era que Ganara El día de visita En Zapriza Entonces sí Creo que Zapriza Que al final Se despega un poco Ahí En la tabla Dependiendo Porque Zapriza Le faltaba una mejenga Entonces qué es también Contra Heredia Hay que ver Cómo sale eso Sí Nos deja Heredia Ahí listos Entonces Y otra cosa Que quiero aclarar Ahí estoy viendo Unos comentarios Ahí Que salieron Acerca De que Un comentario Que hice yo Cuando Ese salió El guatuzo No sé qué Bueno Nosotros siempre Si vamos con eso Con los jugadores De dónde son Claramente Sin ningún tipo De No significa Que estemos Haciendo ningún tipo De menosprecio Ni nada Jamás Guzmán Es de Atillo Usted es de Atillo Yo soy de Atillo Cristian Bodaño Es de la Sexta Es de Zampa Es de Pacto El Pacto Cuando decimos No podemos criticar No, no, no Es que digamos Hay que dejar Hay que aclararlo Para que Porque hay un chaval Se enojó Y puso como cuatro Idioteces Y se lo digo así Viéndolo aquí en la cara Es Nosotros siempre Lo hemos hecho De esa forma Como parte del chingue Y no estamos De ninguna manera Minimizando A ninguna persona Por el lugar De donde es Y como Señor Martí Tenemos una muy buena relación Y la verdad Es que si hay Un malentendido Me disculparé con él Pero no tiene nada que ver Porque en realidad Siempre se han hecho Las cosas así Es parte de Rolando Fonseca Es de Atillo 6 ¿Cómo se llama? El otro Bueno, madre Siempre lo hacemos Esa mención Así que Relax Sí, sí, sí Ok Vamos con el partido De la Liga Deportiva La Juelense Que es el tema Que pues también ¿Queremos hablarte De la mejenga O queremos hablarte Lo que trae Ese resultado? Todo Yo creo que De la mejenga No tanto Porque Sigo pensando Que la afición De la Liga Está bajo mucha tensión ¿Vos sabes? Sí No, no, ¿sabes por qué? Porque la Liga La Liga ayer Tenía a todo el mundo Lesionado O sea, para mí Es un buen resultado Dejando de lado Porque tuvieron que sacar De lado Hasta un mae Que aparece Debutante 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 Del 11 de abril Que es argentino Ya son otros 100 pesos Pero tiene que sacar O sea, estaba sin delantero Prácticamente Porque el mae Que estaba adelante No lo puedes comparar Con McDonnell No lo puedes comparar Con Moya No lo puedes O sea Con Ureña Con Ureña ¿Verdad? O sea, ¿cuántos lesionados En la Liga? Y la Liga Como con 5 jugadores De banca Con un mae Debutando Mae Hace un buen partido Me parece que Creo que la afición Claramente Este asunto Del centenario Del 29 Está llegando Un momento En tensión muy alto Que necesita De alguna forma La junta directiva O mae La misma gente Relajarse un poco Para ver Cómo podemos hacer Que los partidos Sean algo normal Y que no pase Lo que pasó ayer Bueno, es que O sea, yo sé Que el análisis en frío Uno puede pensar Algo así Pero hay que entender Que la gente Va al Morera Y no quiere ver A la Liga Por supuesto Empatar Contra Cartago Al que se le ganó Allá de visita No queremos ver A la Liga Pulseándola ahí En el último minuto Y mucho menos Ver a Patrick Pemberton Nuevamente Ser la La ¿Cómo se llama? La figura La mejenga Creo que si no hubiera sido Por Patrick Hubiera sido Una goleada Ahí de escándalo Porque todo el segundo tiempo A partir del minuto 10 del segundo tiempo Cartago se nos viene encima Y Patrick Bueno, hace unas salvadas Espectaculares Ya Tema aparte Lo de Patrick Y no entremos Tal vez en ese tema Pero creo que si Nuevamente Como lo han sido En las últimas mejengas Vuelve a ser la estrella De la Liga Madre Siento que lo de la Liga Ayer yo estaba en la mejenga Y es vacilón Porque cuando Cartago Mete 2 a 1 Le digo a mi papá La Liga empata Es más La Liga Le han dado 5 minutos más Y ganas a mejenga Así lo veo yo Creo que Sin importar el resultado Tal vez lo mal Que estén jugándose aquí No va para que la gente Demasiado encarar con los jugadores O sea Al final Si la Liga hubiera ganado No es como que mañana Le van a pagar más plata O sea Lo más Es el brete de ellos Y ahí verán Cómo está Pero bueno Yo siento que la gente Debería bajarle un poco Porque Por una singracidad así Puedes pasearte en alguien Y después va uno A la embajada americana Y no ¿Por qué no le dan la visa? Es que Esa vas en serio O sea Creo que no hay que exponerse Si usted está En descontento Con su equipo Y quiere ir a chiflar Vaya y chifle Todo lo que le gana Pero no tienes por qué Invadir la cancha O agarrar a patadas Un portón Para encararte Con los más O sea Si la Liga llegara A quedar campeón Mentira que los más Más van a llegar Y decir Más Escucha Tienes para el cabre Mañana Para pagarlo Sí Más Tome ¿Qué? Con la tarjeta Tome el mínimo No Más Los más no le van a llorar A ustedes Ni en las buenas Ni en las malas Así que Se va a diferenciar eso Era lo que estábamos hablando Ahora Al final de cuentas No da para una situación Como esa Ni lo que vimos ayer Ni lo que se vio hoy En el Zapriza Que Estábamos viendo El dichoso pleito Y en eso ya Cuando se ve el portón Este Ya se fue demasiado Algo que me dio Mucha gracia Y unos comentarios No sé si fue que Lo leí en Twitter O lo leí en el chat De la meñita Pero Ahí alguien tiró Hay que ser el de Real Madrid Pensar en la temporada Que viene O sea ya Dejarla ir Y siento que No es una idea tan mala O sea Dejar ya todo de lado Y decir La verdad es que Ya no importan los resultados No es como que vamos a descender Ahora sí Mejor nos concentramos Para la próxima temporada Sí y bueno Y creo que es parte De lo que se está haciendo Con eso que decía Poncho Yo sé que es un poco De esos debuts Son un poco forzados Por las circunstancias Habría que ver Si ya Estando Rorro ahí Y todo Se le hubiera dado La oportunidad A estos jugadores Sin embargo Tengo que hacer algo Para verlo Para verlo Pero es que También es que son Estamos cortos de tiempo Entonces Hay que salir Con los compromisos Bueno Este manda Para eso es el director De El productor Pero bueno Entonces Estamos listos Yo si creo Saludar aquí Los amigos Están conectados Por Facebook Diego Quiroz Julia Aguilar También a Don Ronald Francisco Que nunca falta Don Orlando Calderón Kate Williams Verónica Swartz Y algunos Lo que dicen es Bueno Como Están hablando De que va a pasar Si van a Con la cancha De esa prisa Verón Si la van a vetar También Ahí estaba leyendo Algún Un tweet de Montenegro Que decía Que No hay invasión También Estaba el tweet De Montenegro De Colombia Que decían Que bueno Que muy probablemente Se den sanciones Con video Y eso va a ser Interesante Durante la semana Si porque Va a ser varios Porque Lo que Pedro Expulsó Fue a dos Pero yo vi A varias personas Inclusive Yo lo digo Johan Venegas En la primera Tuvo que irse Porque él Es el que responde Él es el que le pega Aquí en Valle Exactamente Entonces Eso es una Digamos Y en esas jugadas O sea El árbitro No importa si pega O no pega O sea Cuando una La típica es Usted cae con un jugador Y si usted responde Y si no lo pegó Es al lado Pero es roja igual ¿Verdad? Y ahí Johan hace el tiro Y es el que arma la bronca Entonces Creo que La decisión La decisión De los expulsados A mí no me pareció Porque de hecho Creo que No sé en qué momento Fue que se puso Violento Sí Quién sabe Lo de Ricardo Blanco Yo no sé De dónde viene Y al final O sea Ya después El Májese se mete En la bronca Pero creo que Es parte de Y bueno Vamos primero Con el gol Claro que Lo tenemos por ahí Y creo que Es una buena jugada Es un pepino La verdad Para mí Es leal En la asistencia Es correcto Claro Leal que veníamos Hablando nosotros De ante todo El compromiso Que pues Tiene esos momentos En leal En que A dos minutos Tres minutos antes Había hecho un tiro A Marco Que le salió Prácticamente Saque de banda Y después Hace esta jugada Entonces Leal es un jugador Que cuando tenga Más minutos Cuando tenga Más confianza Va a hacer Más que esto Esto de hoy Es una muestra De lo que puede hacer Él Es un jugador Técnicamente Muy completo Y el gol Claro Es para Rubillo Que también Dicen que hay una historia Detrás Porque salió llorando Y contando una historia Pero nosotros No la pudimos ver Así que Hablaremos de eso En nuestro video Por lazo de Rubigol Dicen por acá Y saludos A Joseph Gabriel Rodríguez Que está en Calama Chile Viendo aquí Y sintonizando Y Rommel Villegas Dice felicidades Y buen programa Purísima vida Y Gersan Jiménez Dice algo muy cierto Ojalá sancionen A todos los implicados Con video Incluyendo a la arbitra Y creo que eso es parte De lo que estamos hablando Creo que Que la comisión de arbitraje Debería pues De alguna forma De hacer público ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las consecuencias De los malos arbitrajes? ¿Verdad? Porque simplemente Una persona No lo nombran ¿Verdad? Pero algo debería hacerse público Para que La gente sienta Que deberá ser tomando acciones ¿Qué se ha dicho Del bar acá? No se ha No se ha conversado Eso En el tema De Incorporarlo a nuestro campeonato Primero incorporan la vibra En los estadios Antes que el bar Yo creo que el bar Aquí nunca va a suceder Y es algo Que hay que acostumbrarnos O sea A lo máximo Que llegó Costa Rica Fue al spray Para el tiro libre No, no Es serio Es que La gente piensa Que en algún momento Era un bar Y aquí no hay No hay plata No hay plata Para esa vara El bar instalado Ahí en el No, es que El punto es que La gente cree O sea Cuando la gente habla del bar Cree que solamente Va a estar en el Morera Suerto Y en el Carlos Zaprisa O sea Si quieren poner algo Tienen que ser parejo Tienen que estar En Guafiles En Pérez En el Colleña En el Colleña Exactamente Así que No, no va a pasar Vamos a la pausa Entonces Vamos a la pausa Y venimos Con el último bloque De Galería Popular Vamos a la pausa